Un saludo amigos y bienvenidos a esta transmisión directamente de D Soccer What's up everyone, welcome again to D Soccer Let me just go ahead and switch screen Vamos a cambiar por acá para la pantalla Perfecto Un saludo y gracias a todos los que están ahí desde bien tempranito Que se suscribieron a la transmisión, gracias por estar Saludo para mi amigo como siempre Christian C Soccer que siempre está ahí Siempre está C Soccer dando la nota Vamos a arreglar esto por acá Gracias por compartir a todos los que han compartido el video Gracias al maestro Juan Carlos Olivares también Saludo para Alessandro Quintanilla Y para toda la gente que está Gracias, gracias a C Soccer, al amigo Christian Y bueno a todos los que se han conectado Facu Fernández también, muchas gracias también I'm just saying hello to everyone that joined the live stream So thank you very much for joining in Today we're going to be playing the events Vamos a estar jugando los eventos Saludos también para Bruno Sandoval Consejos para llegar a las 15,000 estrellas Complicado amigo, complicado llegar a las 15,000 estrellas Si no juegas al voleibol y yo nunca defendería la estrategia esa Saludos Juan Carlos, gracias por estar amigo Un mes casi, sí, a un mes Pero realmente ha estado bien complicado Pero bueno, espero que de algún modo De cada una o dos semanas Pueda estar subiendo estos videos en directo Jugando los eventos al menos So what we're going to be doing today We're just going to play both events And see what happens Vamos a ver qué pasa en los eventos Saludos para el Brubo 87 también Y les voy a mostrar una alineación Que creo que les va a sorprender mucho I'm going to show you a formation That I think is going to surprise you a lot Because it's very physical La razón por la que creo que les va a sorprender Es porque es bien física Dice Seasoccer que esta vez Tiene que empezar diferente Hay que jugar amistosos Para ir calentando los motores No, el evento lo voy a jugar primero Después juego a los amistosos Como siempre Llevas 20 partidos ganando Dice Alex Kuhn 0-1 Ganando jugando con la 4-2-3-1 Genial amigo La 4-2-3-1 es una formación que a mí me gusta mucho La que más me gusta a mí es la 4-2-1-3 Pero la 4-2-3-1 es una formación bastante parecida Julio César El mejor jugador de Score Match Para mí sin dudas el furtivo Que lo tengo en nivel 9 ya Maso de carrilero y Matsumoto de central No No, Matsumoto de central no Pero te acercaste a Alessandro Te acercaste Te la voy a mostrar ahí directamente So here you have my formation This is going to be a very, very different formation Than the one I've used before So you're going to see how well it works Van a ver ustedes que bien funciona A pesar de que parece una formación un poquito complicada Bueno, voy a más o menos describirla brevemente Tengo un saludo para Faco Fernández también Tengo al portero Muro Ustedes saben que para mí es el mejor portero Tengo... Sí, a ti te enseñé la táctica ya a Cristian Pero bueno, ahora se la voy a enseñar a todos Tengo a Faustinho Tengo un mazo por la derecha Les voy a explicar por qué Tengo un mazo de central para evitar el boli Tengo un intruso para los atacantes rápidos Y tengo a un merodeador que es una mezcla Entre el intruso por la velocidad y un jugador muy ligero Y el mazo en el sentido de que No tiene mucha velocidad pero tiene buena reacción Y es un jugador muy oportuno a la hora de defender La razón por la que tengo al mazo aquí Es precisamente porque toca muy bien de primeras Y me ayuda en el juego aéreo también Así que básicamente, ambos en inglés también Tengo a Faustinho, a hammer Aquí, a hammer como un centro-back Un intruder para defender contra los jugadores muy rápidos Y el prowler Que va a ser una mezcla entre el hammer y el intruder En el sentido de que no es tan rápido Pero es muy bueno y responsable Entonces, delante de esa línea de cinco defensa Voy a tener al mazo Para el juego aéreo Para que me toque de primera fiesta Que hasta el momento ya Entre defensa y medio campo Ya tengo tres mazos ya Porque tocan muy bien de primeras Y son muy fuertes Esta alineación está diseñada Para enfrentarse a formaciones de voleibol Y tengo a Sierra Sierra ustedes saben que no es muy alto Tiene 25 de estatura nada más Aunque es bien fuerte Tiene 35 de fortaleza Pero Sierra tiene una cosa Que es la reacción Que es 40 Y la velocidad que es 30 Esa combinación es muy buena A la hora de recuperar pelotas Así que voy a usar el guerrero Y el hammer El hammer, ya sabes Touches y pases el ball A una vez Y es muy bueno en el aire Y Sierra Aunque no es tan alto Es muy bueno A presionar Y ganar Boles para mi equipo Entonces Delante de esa línea 2 Voy a tener A ustedes saben que le dije Que era el mejor jugador del juego Para mi Que es el furtivo Sandberg Porque es un jugador Que llega a zona de remate Y presiona muy bien Y remata muy bien Entonces en la delantera Voy a tener el jugador Más rápido del juego Que es el Jet Junto con el Blossista A pesar de que está en nivel 7 En el nivel 9 nada más Y tengo a Matsumoto También para jugar por arriba Y por abajo También un delantero muy fuerte Y muy oportuno Matsumoto Cristian Mejías Un saludo también Alessandro dice Si no tienes a Sierra Un guardia Funcionaría muy bien Amigo también Buena Buena punta ese So And then I'm going to use The poacher Which is the best player In the game For me Matsumoto To win balls in the air And also Because he's very strong And he can help me Set up My Jets And the Jets Because he's the fastest player And he's the top goal scorer Of my team Entonces El Guille Un saludo también Entonces La razón por la que uso Estos jugadores Y les voy a explicar La táctica Saludo para Daniel Álvarez También El especialista Después vamos a hablar Del especialista Voy a tener a estos Dos jugadores aquí Porque Son jugadores que presionan Muy bien Y recuperan muchas pelotas Cuando la pelota Se esté moviendo por esta zona Mando a Sandberg A presionar Cuando la pelota Se esté moviendo por esta zona Mando a Sierra A presionar Y ustedes van a ver Qué efectivo es eso Van a ver cuántas pelotas Pueden recuperar So basically The reason why I have These two players over here Is that because When the ball is being moved On this side I'm gonna send Sandberg To do the pressing And win the ball back for me And when the ball Is being moved On this side I'm gonna send Sierra To try and win the ball Back for me Believe me This works very well El juego te ayuda No creo No creo El juego te ayuda O te perjudica Cuando llevas muchos partidos Consecutivos ganando Bueno vamos a poner en práctica Esto Vamos a jugar algún partido Para que vean Lo que les digo De la presión No yo no voy a jugar Al voleibol Aunque puede ser Que le tire algún centro A Matsumoto Porque es que Matsumoto es el jugador Más alto Y el más fuerte Yo voy a Evidentemente Si tengo que tirarle un centro Le tiro un centro Pero no va a ser La prioridad Vean ustedes Faustinho por la banda Se está moviendo el Jets Vamos a ver Si le llega esta pelota El Jets Muy buen pase Jets Que bien Pero no hay nadie Por ahí Vamos a ver Si Sandberg Llega a esta jugada Sandberg Uh creí que la va a perder Si efectivamente La ha perdido Sandberg Y esto se complica Sin embargo Por velocidad Si le mando un balón largo Ahí está el intruso Sin problemas El intruso Espectacular Por eso lo tengo ahí That's why I have The intruder over there If anything happens He'll be able to get there Because it's really fast Vamos con Faustinho Saludos a todos Los que me están saludando Después podré revisar Los mensajes Por ahora estoy Jugando Y no puedo jugar Bien cierre Vamos a ver por acá No puedo saludar Mientras estoy jugando Porque si no Ahí sigue por gusto Vamos a ver Si Matsumoto me ayuda Aquí por arriba Vamos a ver Matsumoto Matsumoto no salta Uh que bien Saltó bien Matsumoto Un poquito muy flojo Ese remate ahí Tenía que haberlo Intentado de otra manera Pero bueno Vamos a ver la presión Que les dije con Sandberg Let's see the pressing With Sandberg Pressing with Sandberg Hammer touching and passing the ball Once it's really hard To win the ball back But Sandberg over there Almost winning that ball back Casi ganando esa pelota Sandberg Vamos a mandar ahora A Sandberg a presionar de nuevo Porque cierra No sé No lo veo por aquí Creo que está movido En otra parte Seguimos con Sandberg En la presión Vamos a cambiar Para cierra ahora No fructificó Los dos se tiraron En este caso No funcionó la presión Vamos a ver Si el mazo me ayuda Vamos a presionar De nuevo con cierra Uh Qué bien Llegó esa amenaza A rematar Excelente Y tremenda parada El portero Aquí no funcionó La estrategia de la presión Here the pressing strategy Didn't work It doesn't work 100% of the time So that's a fact Alright Great here by Matsumoto Beautiful Beautiful touch Wow Wow I didn't see that coming Casi marca un golazo Desde atrás Con Matsumoto Increíble ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Por favor Qué bien defendió Ese Matsumoto ahí Sí Casi Casi llega Max Me faltan Me faltan poquitas cartas Nada más para Matsumoto Vamos a ver Sandberg en la presión No va a llegar Sandberg De todas maneras Lo tengo ahí presionando No importa Sigue presionando Sandberg Que alguna vas a recuperar Vamos con cierra Cierra ahora Cierra Vamos a ver Déjalo ahí Déjalo presionando Let's see Cierra doing some pressing I'm gonna leave him Doing some pressing No I'm gonna switch to Sandberg There it is No Te puedo creer Con falta Por favor Eso no fue falta Let's do the pressing With Cierra now Okay Cierra Is gonna have a hard time Winning that one Alright Let's Let's leave Cierra Doing some pressing And let's see what happens Oh Faustino And the menace Again This has got to be a goal Yep Yep Faustino Is not very good In the air And that was a menace So We're One See the hammer Always touching the ball At once That's That's His best Thing Matsumoto Beautiful But You know Sandberg Is not very comfortable In there That's okay Because the hammer Is gonna get there And touch the ball At once Matsumoto Great Again Great By Matsumoto Let's see if Sandberg can get there Sandberg Beautiful 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 Excelente Mmm El velocista Y el jet Tienen la misma velocidad Lo que ahora El jet Tiene menos velocidad Porque está en nivel 9 Pero el velocista Y el jet Tienen la misma velocidad Vamos con la presión De cierra A ver Cierra Que se mantenga ahí Presionando No importa que esté lejos De la jugada Así lo mantengo activo Vamos a ver Por acá Tira el centro ahora Tira el centro La amenaza Vamos A ver El mazo tiene que ganar Por arriba Perfecto Para eso tenemos Ese mazo ahí Muy bien Faustinho Vamos Vamos Faustinho Perfecto Vamos a ver Si el jet Llega a esta Vamos Vamos Bien Gol Bien 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 Funcionó la estrategia Vamos a ver Si me acepta la revancha ¿No? Pero vieron ustedes Lo que les dije De la presión Así organizas más el juego A pesar de que no Recuperaron ninguna pelota Pero Pero funcionó Funcionó la estrategia Vamos a jugar otro Let's play another one And see what happens Así es Julio César Salió bien Salió todo al final bien Pero viste la Viste la diferencia Que hizo Ese mazo En defensa ¿Verdad? Ese mazo Para detener el centro Que le hicieron a la amenaza Vamos a ver Que Sandberg se está moviendo Por acá El centro detrás del defensa Muy bien ese pase A ver si Sandberg llega a rematar No va a llegar Sin embargo La pelota si le va a llegar Al mazo Para que se entre De primeras Excelente Matsumoto Bien Matsumoto Yo creo que No va a poder Uuuuh Que lentitud Para reaccionar ahí De sierra Digo de De jets De saure Uuuuh Aquí marqué mal Marqué mal Esto es un error de mi parte Esto es un error clarísimo Pero vamos a ver Si el intruso lo salva Perfecto El intruso Genial El intruso en defensa Muy bien Por velocidad Recuperando ese error ¿Qué hace Suárez Mi merodeador Que es defensa aquí? Que error Infantil ahí En darle la pelota A Suárez Vamos con cierre En la presión Uuuuh Unidad buenísima Aquí para Para el Jets Si llega Uuuuh Que bien la recuperó El mazo increíble Ese mazo en defensa Recuperando la pelota Ahí sin cometer penal Me sorprende realmente All right Let's keep going Segura Uuuuh Uuuuh Que error Por favor Por favor Veálo ahora Vamos a organizar esto Suavecito aquí Let's go With Saure Gol con Saure Vamos a ver Vamos a hacer la presión Vamos a hacer la presión Con Sandberg Vamos con Sandberg Ahí está Sandberg avanzando En la presión No va a llegar Sandberg Pero a ver si llega A cierre Uuuuh Que oportunidad Hubiera recuperado Sandberg Me adelanté demasiado Que bien aquí Error ahí en el pase Vamos a ver Que hace Novak Bien para segura Bueno tiene un poquito De espacio ahí Sandberg Vamos a ver Si no pierde la pelota En el medio campo Bien No la perdió Sin embargo No me dejó Muchas opciones de pase Vamos a ver Si alguien llega Bien Cierra ahí Very good here By Cierra Y que hacemos por acá Vamos a darse La traja Cierra de nuevo Bien tocando de primeras Uff Esta complicada Esta aquí Vamos a ver Si Matsumoto me ayuda No Se interpuso muy bien El comandante Y esta puede ser peligrosa Pero tengo al intruso atrás Muy bien preparado Para abortar la situación Y que bien Llegó Cierra Para recuperar esa pelota No no fue Cierra Fue Fue Suárez So what do you think Of the game so far Do you think The strategy is working Que les parece El juego hasta ahora Está funcionando La estrategia De la presión Organizada O no Díganme ustedes Que piensan Estamos haciendo Un poquito de presión Aquí ahora Vamos a ver Si recupera Es que Está Está haciéndonos pases Un poquito raros Este amigo Pues el viajero Está en el banco El viajero está en el banco Porque es muy malo Pierde muchas pelotas Es muy tonto Más tonto que el explorador Y tengo una defensa En la que no me sirve El viajero Vamos con el jet Vamos Vamos Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Vamos al evento Ya Let's play the event I don't need Cards for Hakan Because I already have In level max But Let's see what happens With Nicolás From Argentina Nicolás de Argentina Tengo muchos argentinos Siguiendo aquí el canal Así que muchísimas gracias A todos los argentinos Que me siguen Nicolás está jugando Con una 4-4-2 Por tanto Vamos a abrirle bien La jugada por banda A ver qué hace Balón para Sierra Uh Casi la regala Sierra Menos mal que no lo hizo Y miren el intruso Por donde anda Por eso es que no me gusta Muchas veces usar el intruso Porque miren ustedes Donde está ese intruso Ese intruso es defensa Pero bueno Vamos a ver si Sandberg No pierde la pelota La regaló Si La regaló Estaba muy comprometido También Sandberg Vamos a hacer la presión Con Sierra ahora Let's do some pressing With Sierra Good Uh Casi gana aquí la pelota Pero bueno Esto va a ser un pase Para Probablemente para el jet Ahí está el pase Para el jet Pero está el intruso Completamente preparado Para la marca Perfecto Beautiful Here by my intruder Great way to mark The jets Let's see My jet I think It's a little bit Onside So let's see If he can get there Before the keeper No Close 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 Estaba bien cerquita Bien cerquita Bien cerquita Vamos a presionar de nuevo Con Con Sandberg Sandberg no va a llegar a esa Vamos a seguir presionando Ahora con el No Sandberg de nuevo Vamos a dejar a Sandberg Ahí Sandberg Lo voy a dejar Tranquilito Y ahora cuando se tiró Sandberg Tengo que soltar la presión Ahora con Con Sierra Vamos a ver Sierra Que avanza Creo que viene un pase Para el jet Si Bueno Estaba bien ubicado Faustinho Ahí Evitó esa jugada Y vamos a tirarle Un balón largo Al jet A ver si controla No Te puedo creer Que estaba fuera de juego I can't believe He was offside Man Are you serious Didn't see that coming Okay So Sandberg Doing some pressing now Sandberg 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 Great ball Retrieved by Sandberg Uff Vieron ustedes que bien Llegó Sandberg Que había recuperado Perdón Recuperar esa pelota Sin embargo No No funcionó María Ramírez Dice que también Usa esta formación Pues para mi Es la mejor formación Del juego La 5-2-1-2 La más completa Vamos a ver Que pasa aquí Uh Oportunidad para el jet Si le llega la pelota En condiciones Puede rematar muy bien Creo que ese es el pase ¿No? No No quiso hacer ese pase Increíble Uh Que oportunidad Esto debía haber sido Una bola recuperada Vamos a presionar De nuevo con sierra Vamos con sierra Vamos Oh Esta está clara Para el jet De nuevo No creo que se la vaya a dar Porque no se le está dando Ahora si se la dio Uh Que oportunidad Llegó bien Llegó bien el jet Desde atrás Y la razón Por la que hay que presionar Con dos jugadores The reason why I think We should only press With two players Is because That way you don't Disorganize your Your team Porque de esa manera Si presiono solamente Con dos jugadores No estás constantemente Desorganizando tu equipo Bueno Vamos a dar el balón Un poquito adelantado Aquí a segura Para que toque Él siempre toca de primeras Es un experto en eso Segura Vamos Sandberg Beautiful Beautiful Sandberg Lo voy a dejar ahí Presionando Hasta que recupere la pelota Madre mía Pero que Que perfección Cuidado que se viene El pase para el jet Que bien apareció Perfectamente ubicado Mi merodeador Y ahora Sandberg de nuevo Con la pelota Vamos a ver si Esta Masumoto No la regala Hubo una falta previa Y vamos a ver Si Sabre Me ayuda por acá Vamos a ver si Sabre llega Y logra centrar Sabre Vamos ¿Sabes qué hiciste? Por favor Última vez Que te doy una pelota Con confianza Sabre Última vez Y más cuando Quedan 25 segundos Especialmente cuando Tenemos solo 25 minutos No debería haber dado Eso Ok Oportunidad Aquí para Sabre Una vez más Sabre de nuevo Sabre Uh Qué oportunidad Este es gol Ese es gol Y bueno No voy a poder ganar El primer evento Vamos a seguir Jugando A ver si llegamos A la medalla De plata Vieron ustedes Ahí un error Un error grave De haberle dado A la pelota Sabre Un error En ofensiva Me costó muchísimo Si Si El Jets No se le puede confiar A la pelota Solamente cuando Tiene opción de remate Vamos Vamos a seguir Vamos Que podemos De todas maneras Por lo menos Conseguir la plata Y es una buena Cantidad de cartas Bueno no Este no es el evento Este no es el que yo pensaba Así que no No son tantas cartas Pero bueno No importa El objetivo es jugar El objetivo es divertirse ¿Verdad? Cierra Bien Suárez Let's see Segura Great Touching the ball At once Matsumoto Matsumoto Y Muchos jugadores Su capitán Es nivel 7 Entonces tengo que Muerme aquí Tranquilo Christian Que ahora lo vamos a intentar De nuevo Vamos a ver Si Matsumoto Gana esta Por arriba Y puede Rematar Desde ahí Bien Golazo Con Matsumoto Desde fuera Muy bien Esos remates De Matsumoto De fuera Dos Dos Shots From outside The box With Matsumoto Are incredible Very powerful Overall El que está atrás De los dos Delanteros Es el Furtivo Amigo Iván Ferreira Que me está preguntando ¿Viste qué golazo Christian? Qué bien Aquí recuperando la pelota Ahora Faustinho Y vamos con Uh La perdió Sandberg Sin embargo La tiene ahora Segura Segura Pasa la pelota Con seguridad Sí Y vamos a ver Si Matsumoto Llega a esta Sí Matsumoto va a llegar Creo que la va a perder Matsumoto haciendo un recorte Matsumoto por gusto Con la pelota Él tiene que llegar También en zona de remate Muy difícil Que tome buenas decisiones Matsumoto Todavía tenemos oportunidad Vamos a ver Paso a paso Qué bien recupero Con falta Por favor Vamos a ver Por acá Seguimos la presión Ahora estamos presionando Con el Jets Eso es una recuperación De pelota Ahí Por favor En fin Vamos a presionar Con Sandberg A ver si recupero María Ramírez El Jets En nivel 5 Todavía no está Para jugar En nivel En qué arena Tú estás Ok Si Sierra Can win this ball Back Great here By Sierra Now let's give it To Sandberg Once more Sandberg Losing the ball And let's see If this one Defender Is probably A lower level And that's a go With the Jets Silver medal Or I'm just gonna go La medalla Estás en arena 10 Pues evidentemente En arena 10 El Jets En nivel 5 No te va a funcionar Tienes que tenerlo En un nivel más alto Vamos Bruno Estás jugando Con una 4 2 3 1 Lo que significa Que hay que explotar Los jugados por la banda Vamos Jets No me decepciones ahora Por favor ¿Verdad? No me vas a decepcionar ¿Verdad? Perfecto Muy bien Segura ahora por la banda Jugar por las bandas Mucho Esa es la clave De esta formación Y vamos a ver Si ahora Matsumoto No me regala esta pelota Tampoco Matsumoto Vamos a la presión Con Sierra Presión con Sierra Dije Presión con Sierra Que tuque sin querer Al intruso Pensando que iba a sacar La presión desde atrás Uh Que oportunidad aquí Ese error Vean ustedes Los pequeños detalles Por los que se puede Definir un partido Saque al intruso Cuando no tenía que presionar Y al final Terminó Terminó costándome Carísimo ese error Vamos a ver Vamos a ver Sandberg Vamos a ver Sandberg ¿Estás serio? No me funcionó aquí Sandberg Oh cuidado Que se viene el otro gol Vamos a ver si el intruso Me ayuda aquí a recuperar No Pero bueno Lo voy a dejar de todas maneras Presionando A ver si recupera Cambio de frente Lo tengo todavía El intruso presionando Porque es que me hace falta Alguien ahí Que esté cerca De la pelota Estamos viendo Muy bien la pelota Breno Muy bien la pelota La estamos viendo Esto es balón para el Jets Vamos a ver si llega Menos mal que llegó el portero El intruso Lo que tiene es que Que no es un Delantero nato O sea no define De primeras Muchas veces Casi siempre tiene que tener Una ocasión demasiado clara Para que toque de primeras Y eso no te sirve En un delantero Es un delantero Muy Te diría Vamos Masumoto Por favor Gana una Con la fortaleza Esa que tienes por gusto Vamos Vamos Jets No la regales Por favor Eso falta también Ahora No te lo puedo creer Vamos a esta Vamos Increíble Señores Incredible Saludo para Daniel Álvarez También Daniel sí Vamos tranquilo Tranquilo Que esto lo vamos a ganar Esto es poco a poco Lo que pasa es que Ustedes saben que siempre Hay una fase De entrar en calor Bueno Los que llevan viéndome Jugando en vivo Varias veces Saben que es así No verdad Casi siempre uno toma Tiempo para entrar en calor Y cuando el Jets Está así Que no quiere Rematar una bien Vamos recupera Ahí Sandberg Bien Por favor Por favor No está Sierra Vamos Sierra Va a recuperar una pelota Vamos Por favor No está fuera de juego Si le llega la pelota Bien puede rematar Le va a llegar la pelota Ahora Cuestión de darse la vuelta Queda 17 segundos Sí Está regalando Muchas pelotas Está regalando muchas pelotas Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora En esta última Vamos a ver si el Jets Llega a rematar Esta última Vamos No te lo puedo creer La última que tengo Y el remate Va al poste Matsumoto gana esa Increíble Vamos a ver si alguien Gana esta pelota tampoco Por favor Increíble Las dos ligas Las perdí Pero bueno Todavía me quedan Varios intentos No No voy a jugar Al boli Amigo Esto no es boli Tengo mala suerte Tiene razón Pablo Mala suerte Pero bueno Es así Este juego es así Vamos ahora Intentar jugar Si no gano este Pues voy a reiniciar El juego Para ver si me mejora Vamos a ver Vamos a intentar La estrategia Por arriba Con Matsumoto Bien Bien Gol con Matsumoto Eso no me pasa Por hacer directo Frecuentemente No es que sencillamente No me salieron las cosas Tuviste en ese partido Cuantas oportunidades Tuvo El Jets Tuvo dos Dos Y las dos las regaló Y la última Para bueno Dos no Tres en total La última Lo que hizo fue Rematar al palo Vamos con Sandberg Aquí a ver si llega ¿No? Se la vas a tirar Al delantero centro Bien El delantero Que bien El mazo Danos de la vuelta Y esto puede ser gol Desde ahí Si es gol desde ahí Ya Bueno Iba a decir Si es gol desde ahí Imagínense ustedes Que más falta Pero esto que es Por favor Una pelota Clarísima Para Faustinho Y miren esto Y menos mal Que llegó De milagro Llegó Ese intruso ahí Por favor Increíble esto Vamos segura Vamos Vamos segura A segura Vamos a ver si Son dos jugadores Super lentos A ver si llegan Matsumoto primero Bien No importa Saque de manos Al otro lado Al otro lado Bien Bien Sambra Acomódate rápido Vamos a ver Si Matsumoto Se da la vuelta Bien Matsumoto Uh No te lo puedo creer Otro palo más Pero hasta cuando Es esto Por favor Hasta cuando Es esto Que suerte Tuvo este amigo Porque esa pelota Era de gol Esa pelota Era de gol Vamos a presionar Ahora con el Con el guerrero No Esta es mi formación Esta es mi formación La 5-2-1-2 Vamos guerreros Cierra Por favor Nadie recupera Es que no está jugando El equipo No están saliendo las cosas Cuando no salen las cosas Independientemente De la formación Que tengas Sencillamente Que tienes que Reiniciar el juego O refrescarte O miren esto Ahora aquí un tiro libre Y esto puede ser gol De ahí con Novak Si tiro entre los 3 palos Eso es gol Uff No tiro entre los 3 palos Messi se queda En el Barça Si Yo quería que se fuera Porque para mi Ningún jugador Que no quiere estar En un equipo Debiera estar Porque al final De que te sirve Tener un jugador Así ahí en el equipo Si no quiere estar Matsumoto Mira ahora ni siquiera Saltó Matsumoto Bueno saltó Pero saltó mal Hubo oportunidad aquí En un balón largo Vamos a ver si el intruso Es capaz de llegar Bien el intruso Pero con falta Ahora Por favor No te lo puedo creer Es increíble No no Que va Santi Si apenas estamos empezando Estamos jugando Los dos eventos Pero No hemos tenido suerte Hasta el momento Miren menos mal Que aquí por lo menos Pudimos recuperar esa pelota Vamos a ver el jet Vamos a dársela No importa que Que no la gane Pero es que Aunque la pierda Pero había que sacar Esa pelota de ahí No importa Yo sabía que eso iba a pasar Pero tenía que sacar La pelota de ahí Vamos a ver si Sandberg recupera esta Sandberg en la presión Vamos a ver Balón largo Que bien El mazo Un mazo Defensor central ahí Demostrando que también Puede rendir en esa posición Aunque bueno Es demasiado lento Uh que mal Esto no tiene nada que ver Con el juego Este es un error mío aquí Me confié demasiado Y bueno A ver si confió más Todavía aquí también Vamos con Sandberg Bien Sandberg Vamos a ver si el jets Es capaz de llegar a esta Muy buen pase Excelente pase Y bueno Gol ahí en el jets Por lo menos ganamos un partido Aunque sigo Diciéndoles que Voy a reiniciar el juego Porque está Los jugadores están tomando Decisiones Pésimas Si Pamela Estoy jugando el evento El evento es lo que estoy Jugando ahora Hello Parth Jani From India Thanks for joining The live stream Now that I know You're here I'm gonna be speaking More in In English as well So you understand What I'm talking about But basically All I'm doing Is just playing The events I just haven't been Lucky today Eh Si Si Entiendo lo que me dices Amigo Alessandro Pero Tampoco Creo que Christian Mejía Buena pregunta El invasor Habría que probar A ver que tal Está el invasor ese Yo creo que El jets Yo creo que Una pareja Invasor Jets Sería muy buena Vamos a ver que tal Se comporta ese nuevo Ese nuevo jugador Invasor Miren que bien Recuperó aquí Sierra A ver que tal Se comporta ese nuevo Se comporta ese nuevo Jugador invasor En cuanto a definir Si es un poquito Mejor que el intruso O sea Si dispara mejor De primeras O más de primeras Con más frecuencia Va a ser mejor Sin duda Que el intruso Y para mi Va a ser la pareja Ideal Para el Jets Vamos a ver Aquí Novak Tocando de primeras Ahí los dos mazos Oportunidad aquí Para el Jets No está fuera de juego Así que vamos a tirarle Un pase filtrado A ver si llega Bien el Jets Bien Muy bien Para abrir el marcador Ahí Ah Darrell ¿Cómo estás amigo? Espero que estés bien No sabía que te llamabas Pamela ahora Matías Trujillo Hola M Rivera El nuevo superjugador Ya lo tengo Imagínense que el nuevo Superjugador Es la mejora del comandante Y a mi el comandante No me gusta Así que Lo tengo por gusto En el banco Está en nivel 6 Pero por gusto Además por lo que he visto De amigos que me han comentado Es un jugador Demasiado Demasiado Confiado Con la pelota Pierde muchas pelotas El El especialista All right So I'm going to be talking In English a little bit too Because I know I have a friend From here From India Okay So where am I going to do here I'm just going to pass it To the hammer So my friend What do you think Of the formation I'm using today Do you like it Do you think I should make Any changes Vamos a ver El intruso aquí Avanza Hay una diferencia Clara aquí también Entre el nivel De este jugador Contra el que me estoy Enfrentando Y el nivel De mis jugadores Bien En ese pase No Kowalchuk no Vamos a dársela al mazo Para que toque de primera Bien Y ahora a Matsumoto Que va a llegar Matsumoto Bien Para que se la di El intruso La va a perder Uff No la perdió De milagro El intruso Sandberg Bien Sandberg Tampoco la perdió De milagro Y esto es falta Vamos a mandarla Lejos No fue falta En serio Yeah Zach King Oh Are you serious Are you serious Alright Let's Let's see what happens here Let's just Keep it moving Faustino Vamos a ganar esto Porque hasta cuando Vamos Jets Vamos Saure Vamos Increíble Lo que está pasando aquí Oh Las estadísticas del juego Si creo que había Ciertos problemas En las estadísticas Que las estaban poniendo Al revés Ya no Y aparece que las arreglaron Ya Porque en este caso Están correctas Esas estadísticas A mi no me dicen Mucho realmente Más allá del dominio Que tiene Que tuvo o no Un jugador U otro Vamos a ver Jets aquí Que bien Sin perder la pelota Mazo Excelente Matsumoto Bien Matsumoto Para el mazo Vamos a mover la pelota Del otro lado Cierra Bien Cierra Uff 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 ¿Cómo es posible Que los jugadores Menos habilidosos Sean los jugadores Que mejor Manejen la pelota De primeras Uff Qué oportunidad Casi la regalo Sandberg Vamos Jets Vamos Esta es tu oportunidad Bien Excelente gol Dime la pregunta Santi Romero es el mejor Arquero Let's keep going El barredor Es muy malo Si usas a Cotto Ese es un portero Nuevo Cotto Porque Hacía mucho tiempo Que no había De ese portero Vamos aquí Con Sandberg Faustino No chances So I'm going To give it To the warrior Again Hammer Hammer There's another Hammer Over here So I'm going To give it To him So he passes The ball Once Great Another opportunity Here So Matsumoto Has some space He's moving Hopefully He'll make A pass He made A pass But I don't Know Somebody's Going to Get Terrible Here by me I should have Just Gained The foul That's a mistake I tried To make A pass But it Didn't Work out Now Great By my Infiltrator Here Bien Para el Intruso Ahí Que estaba Bien Ubicado De primeras Tocando De nuevo El mazo Sandberg Sandberg Casi Nunca Toca De primeras Vamos a Ver Esta jugada Aquí Para Uno El viajero Estaba Muy bien Muy bien Ubicado Pensé Que le Iba Poder Llegar A Esa Pelota Con 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 Matsumoto No Fue Así Quisiera Subir Matsumoto A nivel Max Realmente Lo Tengo Básicamente Cerca Menos De 300 Cartas Ok Let's See What Happens Over Here Hammer Great Ball Retrieved By My Warrior And Now Let's See Sandberg Not A lot Of Opportunities In Here Let's See Matsumoto Helps Me Out Here Matsumoto Matsumoto Great Foul That's Good So Warrior Come On Slow Pass Uh No Te Puedo Creer Por Favor Matsumoto Eso Era Para Definir Ahí Esa Pelota Por Favor Qué Oportunidad Buena Recuperación Del Intruso Vamos Qué Trabajo Para Marcar Un Gol Madre Mía Vamos A ver Si Sandberg Me Ayuda Aquí Sandberg Vamos Tampoco Hay Nadie Ahí Cerca Del Área Vamos A ver Si Kovalchuk Mira Qué Milagro Que Kovalchuk Tocó De Primeras Se Está Moviendo Pero Tiene Marca Encima Vamos A ver Si Faustin Estoy Jugando Muy Erráticamente Estoy Haciendo Las Cosas Muy Vale Y Esto Es Una Buena Oportunidad Para Él Vamos A ver Si Llega A Cortar El Jugador Oportunidad Aquí Pero Tengo Maso Ahí Que Tiene Que Saltar ¿Verdad Maso? Bien Por Fuerza Le Ganó Para Conseguir Al Jet Tienes Que Ganar Algún Evento Que Estés Dando El Jet O Sencillamente Pues Tener Suerte De Que Te Salguen Algunas De Las Cajas Vamos Maso Vamos 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 Jets Bien Perfecto El pase Muy bien Vamos con Sandberg De nuevo Ahora con Sierra Sierra Sandberg No me importa Que esté detrás Él llega A la zona De presión Ahí está Jufu Que llegó Pero Es que es un Maso Si no Le hubiera Quitado La pelota Pero ahí está El trabajo Fenomenal Que hace Este jugador Y el Jet Se está Moviendo También Pase Atrás Del Defensa Jets No llegó Por bien Poquito De nuevo En la presión Sandberg Se tiró Sandberg Ya no me sirve En el suelo Así que voy a Cambiar La presión Ahora con Sierra Perfecta La presión De Sierra Verán ustedes Lo bien Que está Funcionando La doble Presión Con estos Jugadores Cambiando Ahora atrás Con el Portero Vamos Con Faustinho Let's see Faustinho Over here No Let's give it To Sierra Come on Okay Hammer Faustinho Once more Faustinho Come on Man Alright So we Don't have A lot Of time Left We have About Ten Seconds I Shouldn't Have Done Oh Wow He made A mistake A really Bad One Because He could Have won This game If he would Have made A better Decision But he Didn't Lucky for Me Look Look at What I Did All right I won This game But still My team Is now Working Very Well The goal Was Basically An isolated Gameplay Franco Franco Campo Un saludo Amigo Pues Por nada Me alegra Que estés Acá Espero Que estés Disfrutando Del video En direct Estamos jugando El evento A ver Que pasa Ya este evento No va a poder Acceder a la medalla De oro Porque perdí Un partido Perdí El segundo Partido Así que Voy a tener Que El segundo O el primero Voy a tener Que volver Vamos a darle Esta al mazo Por acá Cambio de frente Completo A ver si el mazo Gana por arriba Bien Matsumoto Se está moviendo En esta dirección Vamos a darle La pelota Cuando le das La pelota A Matsumoto En la dirección Hacia la que Se está moviendo Generalmente Toca muy bien De primeras Vamos a ver acá Mazo Bien Y el Jets Va a llegar a esta Si Si que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Bien Excelente gol Con el Jets Escucharon lo que les dije Verdad Cuando le das la pelota Al mazo En la dirección Hacia la que Se está A Matsumoto Hacia la dirección A la que Se está moviendo La pelota Generalmente Toca muy bien La pelota So every time You pass the ball To the hammer In the same direction Not to the hammer But to To Matsumoto Every time You pass The Uff Please See what I'm saying I can't talk And play No puedo jugar Y hablar Al mismo tiempo Por favor Que error Defensivo Y que golazo Del velocista Así bien De primeras Bueno Vamos a ver Si el Jets Es capaz de llegar A esta jugada Aquí Bien El Jets Se la quitó Que bien Se la quitó Dekic Increíble Madre mía Y el que tengo Detrás es un mazo Ese mazo No va a llegar Ahí a rematar A cortar Bueno Vamos a ver Vamos a ver Y que llega Mi intruso No te puedo creer Increíble Increíble Que dos jugadas Por gusto It's hard to talk And play It's really hard And I'm trying Read your comments Say something Un saludo Alex Lascano Un placer Tenerte por acá Amigo Hace rato Que no sabía Nada de ti Gracias por estar Vamos con Faustinho Vamos a ver Si aunque sea Ganamos la medalla De bronce Y cogemos Algunas cartas Pero por favor Ahora Faustinho Regalando una pelota Desde ahí Desde el medio campo Esto ya es El colmo Y regalando la pelota Contra un jugador Como el mago No, no Vierde eso Vamos a perder Todas aquí Los partidos Como está jugando Este equipo Vamos Vamos Concentrados Faustinho Por favor No regales la pelota De nuevo Bien Cierra Great Hammer To the other hammer Touch the ball At once Pass it The poacher Is moving Poacher Ooh Wow Veche Was really Looking at How things were What things Were going on There The only reason Why I have the hammer Over there Is because He's stopping The tall players But I haven't been Facing a lot of Volleyball players So far Ahora te enseño Dorel La razón por la que el mazo Lo tengo ahí Es porque Repito Porque me ayuda a jugar Ante los jugadores Que juegan al Volleyball Pero la verdad es que No me he enfrentado Demasiados jugadores Que juegan al Volleyball Le voy a dar otra oportunidad Al mazo ahí Y vamos a jugar de nuevo Vamos a terminar No Vamos a jugar el evento Este completo Que es el que más me interesa El de más medallas Un saludo para John Henry También Amigo de Perú Gracias por estar Bueno Gracias Franco A pesar de que No me están saliendo Las cosas Vamos Turco Faustinho Se está moviendo El Jets Vamos a darle Un pase de tres dedos A ver si llega Que bien Llegó el Jets Se va a meter Una eternidad Para definir Sin embargo Tiene cierta margen Ahí para disparar Voy a intentar disparar Intentando buscar El córner Y miren que bien La paró el portero Increíble esto Con la potencia Que le di ese disparo Y lo flojito que salió Bien El mazo por arriba Excelente Vean ustedes Esto no lo estaban Haciendo antes No se estaban saliendo De su posición Para intentar rematar Vamos a ver Cierra aquí Para intentar cortar Unas jugadas defensivas Vamos Faustinho Estamos jugando Contra un 4-3-3 Debiera ser Hipotéticamente Fácil Entrar a esa línea Esto es penal Pero igual voy a rematar Y gol Muy bien Muy bien Gol sobre Juanito De México Vamos con la presión Sandberg Está lejos Pero no importa No No vas a llegar No te puedo creer No te puedo creer Por favor Por favor Por favor Ya esto ya es un desastre Pero Que no pueden Evitar Cometer penales Regalar goles Pero esto que es Oportunidad aquí Que bien la pararon Entre el Merodeador Y el Bien Bien Matsumoto Aquí Vamos más atrás Vamos con Turco Bien Turco Aquí Bien Vamos Sandberg Digo Este Faustinho Atrás ahora Vamos a cambiar Ahora para Novak A mover un poquito La pelota A darle la vuelta Al campo Con Bien 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 Oportunidad Por favor Que oportunidad Desperdiciada Ahí Sin embargo La regaló Y tenemos otra oportunidad De nuevo acá Vamos con el mazo Intruso Mazo Faustinho Vamos No regales La pelota Por favor Se está moviendo Sandberg Y va a llegar Sandberg Por supuesto Que sí Y Sandberg Cuando llega A rematar Well Let's keep going Ganamos el primero Todavía 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 Me queda tiempo Para ganarlo Vamos a ver Qué pasa Contra este otro amigo De Brasil De nuevo Joao Joao Vamos a ver Qué formación Tiene Joao Está jugando Con una 4-3-3 También Esto debe Teóricamente Beneficiarme Porque puede abrirle Las bandas Y eso le debe Causar problemas A su defensa Vamos allá Vamos por la banda Jets Llegó a este El Jets Si llegó Uh Qué jefa Menos mal Que salió Ese gol Ahí Oportunidad Clara Aquí Pero bueno Por suerte Pude definirla Y está El primer gol Del partido Contra Joao Vamos Cierra Recupera Esa pelota Uh Casi llega Para quién Es esto Para Oliva Por arriba Sandberg En la presión Todavía Sandberg Sandberg Qué bien De nuevo Sandberg Ahora Cierra Uh Qué bien Oliva Tocando de primera Están fuera de lugar Sus dos delanteros Los dos están fuera De juego Los dos están fuera De juego Perfecto Muy bien Vamos Marksman Faustino On the left Hand side Come on Help me here Oh let's Do the old Tactic La vieja estrategia De jugar con Matsumoto Por arriba Ahí está Gol Muy bien Vamos Seguimos avanzando Vamos Vamos a ver Si ahora me toca Bueno Ahora un amigo De Panamá David Matías Trujillo Gracias por estar Amigo Vamos con David Que está jugando Con un 4-2-1-3 Evidentemente Repito Formaciones de 4 Hay que explotar Esas bandas Bien Vamos a ver Si Novak Llega aquí A esta pelota Que bien Perfecto Seguimos avanzando Por la banda Muy bien Vean ustedes Que solo gracias A esa estrategia De mover la pelota Por la banda Vean que solo llegó Matsumoto aquí Y a ver si el Jet Llega a rematar esta Muy bien Perfecto Excelente Vamos a presionar Con Sandberg De nuevo Asusen pressing With Sandberg Again Sandberg 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 Let's leave it there Let's leave it there Let's leave it there Ok And now with Sierra Sandberg Again Didn't get there Alright What's he gonna do? Esta puede ser buena Que bien Llegó Sandberg Desde atrás Aunque cometió Falta Este puede ser Un excelente Tiro libre Uh Demasiado Desviado Saludo para Evelin También Gracias por estar Suárez Faustinho Moviendo la pelota Por la banda Repito Las formaciones Con cuatro defensores Hay que moverle La pelota Por la banda Vean ustedes Que solito Va a llegar El Jet A ver si no regala La pelota La regaló Pero fue en penal Y gol con el Jet Excelente Vamos Que seguimos avanzando Let's keep moving Let's keep moving this Vamos allá A ver Que pasa Vamos contra Madan Vamos a ver Que tal juega este amigo Un saludo Para ese go Un abrazo amigo Gracias por estar Madan Está jugando Con una 5-3-2 Ya esto es diferente Esto cambia un poco La estrategia Podemos jugar Por las bandas Pero ya no vamos A tener el mismo espacio No sé si ese Piensa lo mismo Vamos a ver Igual vamos a asegurar La pelota Con el mazo Bien tocando De primeras Ese mazo Sin embargo La pelota aquí Está complicada Para Matsumoto Suelta la pelota Rápido Que bien Matsumoto Sin regalarla Y vamos a ver Si Samburg llega a esta Samburg Si va a llegar Samburg Excelente Que parada Del portero Y después La regaló Después la regaló Che Después la regaló Que oportunidad Acabamos de desperdiciar Aquí Ese remate Con Samburg Teníamos que haberla Aprovechado Pero bueno No fue así No podemos quedarnos Con esa jugada Cuidado que se viene El gol De la apertura Del marcador Menos mal que no fue así Gracias a todas las personas Que están viendo el video Por favor Si te gusta lo que está viendo Repito Deja tu like No te cuesta nada Y a mí me produce mucha motivación Para seguir aquí en D Soccer So if you're watching And you like what you're watching Please feel free To leave a like Remember It doesn't cost you anything And it produces A lot of motivation For me to keep on going With D Soccer Here we have The jet The jet is moving The jet is moving The jet is Matsumoto is right there Yep Let's do it the easy way Vamos a hacerlo lo más fácil posible Gracias Matías Gracias por eso Gracias por los elogios Vamos con la presión Presionamos con Con Samburg ahora Bien Samburg Aquí Moviendo la pelota Samburg Uh ¿Qué fue esto? Regalito 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 Gracias Franco De verdad que sí Espero que te hayan ayudado Los comentarios Vamos que faltan dos partidos Nada más para ganar el evento ¿Qué pasó aquí ahora? Menos mal que no perdí Me quedan dos partidos Vamos 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 Ayúdenme Ayúdenme Denme ánimo Vamos 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 a todos Dime unas buenas Vibes Dime unas buenas Vibes Para que pueda ganar Este juego 40 personas Cuarenta personas Mirando el video Gracias por estar De verdad que sí Estamos jugando el evento Vamos a ver si lo podemos ganar Vamos a jugar Contra este amigo De Egipto Ahora Este amigo Está jugando Con una Formación 5-3-2 Vamos a ver si el Jet Puede llegar a esta Por la banda Intenta centrar A ver si se la da Masumoto Vamos Jet Muy bien Excelente El Jet Y esto debe ser gol Teóricamente Bien Muy bien Excelente gol Para abrir el partido Gracias Gracias a todos Los que me están Mandando ánimos Ahí De verdad que sí Se los agradezco Mucho Y bueno Vamos a ver Que pasa aquí Sandberg Sandberg Casi que recupera Sandberg Ahí en el momento Que quité la marca Uh Qué oportunidad aquí Uh Qué oportunidad Y esto es penal 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 Del mazo Bueno Vamos Todavía queda tiempo Gracias a C-Sucker Y a todo el mundo Que me está escribiendo Ahí Vamos a ver Faustinho Qué vas a hacer Faustinho Cierra Vamos moviendo La pelotica Suavecito Sin apuro Por la banda Tenemos algo de espacio Aquí vamos a ver Si Segura puede llegar Qué bien Llegó Segura Y ahora el más Uh No va a llegar No va a llegar A esta Ah Qué oportunidad Perdida Por gusto Uh Y esto se puede complicar No te puedo creer Vamos Vamos Llega Intruso Vamos Llega Intruso Recupera No importa Que sea con falta No importa Que sea con falta Desde ahí Vamos a ver Si la marca Si la marca Es un golazo Va a ser difícil Y ahora aquí Qué pasa Uh Qué oportunidad Uh Qué bien Recuperó Sandberg Por favor Este jugador Está en toda Sandberg No tengo ningún Delantero cerca del área Así que voy a dársela A Romero Para intentar salir De manera organizada Desde atrás Oh Qué fast Por favor Qué error Qué tontería Qué tontería De Novak aquí Vamos a ver Si recupera Sierra Lo tengo ahí Presionando A ver si recupera Esa pelota Qué bien Uh No puedo creer Que no recupere Esta pelota aquí Qué bien Recuperó Sierra Excelente Sin embargo La pelota La dejó suelta Y vamos a presionar Con Sandberg Por el otro lado Vamos Oportunidad aquí Vamos a ver Oh No puedo creer No puedo creer Si eso llega Y eso es gol No puedo creer Qué parada del portero Increíble Esta parada del portero Salvó el partido Salvó el partido El portero Con esa gran parada Que hizo Vamos Bien aquí Excelente Vamos Sandberg Tira un balón largo Para ver si le llega Al Jets Vamos a ver Si Sierra Me ayuda aquí No pierde la pelota Excelente Por Sierra Y vamos a ver Matsumoto Sin perder la pelota Bien con falta No importa Matsumoto se está moviendo Matsumoto va a llegar A esa Matsumoto Gol Muy bien 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 Y vamos al partido La verdad Contra un amigo De Chile Metí el dedo Donde no era Y no aposté Así que seguramente Va a salir él Efectivamente Bueno Estoy viendo jugadores Nivel 5 Bueno fue el Jets El resto de los jugadores Los tienen nivel altísimo Recuperación de Matsumoto Muy bien aquí Bueno hubo falta Vamos a presionar Con Sierra Lo mismo que hemos hecho En todos los partidos Sierra la presión Sierra Muy bien Sierra 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 Vamos con Sandberg Ahora Él tiene su Sandberg También que está tocando La pelota Y recuperó mi Sandberg Pero con falta Vamos a mandar a Sandberg A presionar de nuevo Esto es sin apuro Sin apuro Sin alteración Suavecito 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 Sandberg en la presión Sandberg para quitársela Al otro Sandberg No lo logró Y vamos a ver ahora Entonces si Sierra Me ayuda en la recuperación Sandberg Desde ahí vas a disparar No creo Sierra Excelente recuperación De Sierra Sin embargo la pelota Le cayó de nuevo Al merodeador No te lo puedo creer Y que bien Recuperó el mazo Sin embargo le cayó El infiltrador Pero esto que es Que mala suerte tengo En este partido Balón al otro lado Sandberg desde ahí Puede marcar un golazo No lo dudo Sin embargo se le estrelló Encima A mi defensa Y vamos con la presión A ver que está presionando Suárez No me gusta eso Porque desordena la defensa Puede disparar desde ahí Con el arquitecto fácilmente Y el golazo Con el arquitecto Por favor Vamos Que esta es la final Vamos Turco Vamos También está jugando Con un 4-3-3 Hay que explotar Esas bandas Vamos Sierra No regales esta pelota Por favor Vamos a dársela Al mazo Suavecito Y sin apuros Bien Toca de primeras Excelente Cambio de frente De nuevo Yo no tengo problemas Con eso Faustinho Excelente Segura De nuevo Por arriba Ayúdame aquí Bien Abriendo la pelota Por la banda Muy bien Y vamos a ver Si Sandberg Llega a esta Sandberg Que oportunidad Increíble Increíble Esta jugada Vamos a ver Si Sandberg Puede llegar Aquí por arriba A ver si Sandberg Gana por arriba Que bien Sandberg Ganando por arriba Masumoto Por arriba Tú también Masumoto Que hiciste Masumoto No te lo puedo creer Masumoto Como vas a dejar Pasar esa oportunidad Masumoto Si eso era gol Delante de la portería Absolutamente Solo Masumoto Por favor Y esto que pasó Ahora aquí Que desastre Cómo vas a desaprovechar Esa oportunidad Por favor No te lo puedo creer No te puedo creer Que haya desaprovechado Esa oportunidad De gol Por favor Por favor Eso es un desastre Realmente Es un desastre Porque esto es una final Y si desaprovechas Una oportunidad Básicamente Estás regalando el partido Y ahora estoy cometiendo errores Porque estoy presionando Con quien no debo De nuevo Me está dando Este problema Por favor Que está pasando Yo sé que no están Viendo el juego No sé que está pasando No sé por qué Se me corta Esta transmisión A ver si lo ven ahora Vamos a ver Ahora sí Vamos Vamos a recuperar El partido Vamos Que todavía se puede Penal ahora Olvídese de eso Cuando Cuando se falle Una oportunidad Como la que se comió Mazumoto Delante de la portería Es por gusto Vamos a jugarlo otra vez De nuevo A ver qué pasa Vamos a ver si me da cartas Para alguien Bueno Para el viajero I can't believe it man No les puedo creer No les puedo creer No, no, tranquilo Voy a intentarlo de nuevo Una vez lo intenté Hasta cinco veces En la quinta Fue que me salió Imagínense ustedes Yo no puedo quedarme así Con la Con la Con la oportunidad Que tuvo Mazumoto Solo contra el portero Y la dejó pasar Yo no puedo quedarme así Yo tengo que jugar de nuevo Yeah, the event I mean You can't say you won the event But we play against Different players And a lot of things happen In this games What's up Jorge Miguel Ángel ¿Y cómo estás? No salieron las cosas No salieron las cosas Amigos Santi En realidad La ocasión que tuve Bueno, oportunidad aquí Que dejé pasar el pase La ocasión que tuve Clarísima Mazumoto no la sube A aprovechar Y esto se define Por una ocasión Miren que viene aquí Recuperando de nuevo Sierra Excelente No hay dudas De que esa estrategia De presionar con Sierra Y con Sandberg Está funcionando muy bien Vamos con Sandberg de nuevo Si esto no me funciona Señores Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a cambiar a mi delantera Voy a poner a Sandberg De delantero Y voy a poner a Vamos a ver si Sandberg Llega a esta por atrás No, que bien Se dio la vuelta El viajero Por favor Voy a hacer ese cambio Sin duda Para el próximo Para el próximo Juego Voy a hacer ese cambio Porque ya me hace falta Una delantera mucho más móvil Con el Jets Matsumoto Después de ese desastre Que me hizo En el partido anterior Ya no lo quiero Ahí detrás De hecho Lo voy a poner Pero lo voy a poner A defender ¿Qué hace? ¿Qué hace Kovalchuk? Ay Yo quisiera saber Kovalchuk Que juega de defensa Por la izquierda ¿Qué hace jugando? Y ahora regalando pelotas También a este jugador Por favor Vamos con Faustinho Cierra Faustinho Para el otro lado Faustinho No la regales Por favor Vamos con Sierra Vamos con Faustinho Bien Vamos Matsumoto A ver si te redimes De lo que hiciste Salta Al menos eso Al menos eso ¿No? Vamos a presionar Con Con Sandberg Sandberg Uh Sandberg se tiró Bueno Recuperó la pelota Al final Y tenemos oportunidad Aquí para el Jet Vamos a mandar ese balón largo A ver si el Jet Puede llegar Bien el Jet Si controla Avanza Esos regalitos ¿Hasta cuándo Vamos a estar regalando La pelota Así? Que bien Recuperó aquí Sandberg Ahora Menos mal Vamos a ver si el Jet Repito Es increíble Es increíble como Matsumoto No remató esa pelota De primeras La quiso controlar Y cuando tú quieres controlar Esa pelota en el área Enseguida los defensas Se te vienen encima Vamos con Novak Vamos Está jugando este amigo Con una 5-3-2 Vamos con Novak Bien Cambiando de frente ahora Para Faustinho Para ver si encontramos Amplitud por esa banda No Vamos a ver si entonces Le tiramos otro centro A Matsumoto Gana por arriba Al menos eso El Jet Podrá llegar ahí Quizás Vamos a ver si el Jet llega Rematar esta No Era complicado Rematar desde atrás No quise hacerlo Pero Quizás debía haberlo hecho Teniendo en cuenta El jugador Contra el que me estoy enfrentando El jugador que tiene 65 medallas de oro Tenía que haber Intentado eso Quizás No lo hice Y probablemente me cueste En esta jugada Vamos a ver Eso es gol Si A tercera en la vencida Dice Daniel Pues así va a ser Vamos a ver Vamos a intentar Cambiar la situación Vamos con Novak Y ahora con Matsumoto Bien Matsumoto tocando De primeras Excelente Vamos a cambiar De frente por completo Para Faustinho Ese jugador Va a llegar por arriba Y a pelearle la pelota A Faustinho Sin embargo Que por suerte No pudo llegar bien El Jets Si controla Penal Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y Por suerte La pelota La pudimos Meter Y bueno Vamos a ver Que pasa Empatamos bien Vamos con Sandberg Ahora Sandberg En la presión No importa Sandberg A ver si recupera Por lo menos Incomoda Al jugador rival Y esto Y esto Y esto que fue Aquí No Increíble Esto Increíble Que bien la hizo Es que no puedo decir Otra cosa Hizo una tremenda jugada Ahí en ese cambio De frente Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Esta delantera Vamos a tener Una delantera Mucho más dinámica Vamos a poner A Matsumoto A defender Y vamos a poner A Suárez A hacer la presión Aquí Entonces vamos a poner Al A Merodiador En el centro De la defensa Porque la verdad Es que Necesito una delantera Mucho más móvil No puedo seguir jugando Así ¿Dónde está Badir? Badir 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 ¿Dónde estás? Aquí Perfecto Vamos a ver Que pasa No lo puedo hacer Otra cosa amigo Yo no me rindo A menos que se me acaben Las oportunidades Pero mientras tanto Lo voy a seguir intentando No, I'm not gonna quit it man I'm not going to quit it I'm just gonna see If I can win it And maybe with this I can just go ahead And see how well It works So the Jets here No Matsumoto in defense Oh, again A player With 74 gold medals That's Huge Sandberg Uh, que oportunidad Que oportunidad aquí para Sandberg Excelente Vamos a ver si Sandberg me ayuda aquí Desde que está en nivel 9 No le he puesto guarda en la delantera Vamos a ver ahora que tal me funciona Complicado aquí ese pase Vamos a ver si no la pierde Bien Bien Matsumoto quitándole la pelota a Sandberg Esto es ahora ya el colmo Vamos a ver Sandberg Presión con Faustino Ahora Estoy desorganizando la presión Eso no me gusta Faustino No va a llegar por ahí Bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien La hizo Vadir Y esto Con Sandberg Desde ahí Tiene que ser gol Hay que emprenderla bien fuerte Y rematar Uff Demasiado alto ese disparo No me están saliendo las cosas En este momento En estos partidos Los remates Están saliendo Muy 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 frontales Excelente recuperación Ahora de De sierra Vamos a ver Sandberg por aquí El jet La va a regalar Lo más probable No Mira que bien aquí Sin regalar la pelota Excelente Bien Y ahora el jet De nuevo No Bueno Falta desde ahí Esto debe ser gol Con Faustino ¿Verdad? Madre mía No le marco un gol Ni al arco iris hoy Es increíble Señores Es increíble No marco gol hoy Increíble esto ¿Cuántas oportunidades Desperdiciadas aquí En una misma jugada Tres ocasiones de gol? Y las tres Las desperdicié Por favor Qué desastre No Definitivamente No es mi día Vamos a ver Si Sierra Me ayuda Recuperando aquí La pelota Vamos a ver Si Sierra Me ayuda Sierra 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 No Si tiro un centro A Matsumoto Va a ser complicado Parar esa jugada No Este es Sandberg Imagínate Viste todas las que tuvo Bueno Él tuvo una La metió Y ahí está el gol Es así El que mete el gol Es el que gana Vamos a cambiar aquí Un poquito la estrategia Vamos a ver si gana Por arriba Segura Ahí Bien Sandberg Regalando la pelota De nuevo Por favor Vamos Abre Por favor Abre Que pase más malo Ahora Demasiado adelantado Ese pase Buena recuperación De Sandberg Pero está muy alejado Recuperación A ver si llega Alguien aquí No Yeah Today is not my day Man It isn't Things aren't working But I can always turn it around You know And I'm going to do Just that It's all a matter of Finishing this event And we'll Change things over Good Good We hear about Matsumoto Come on Suelta la pelota Por favor Let's play two more No es No es mi día No es mi día Pero bueno Vamos a ver Hay que ser Hay que ser optimistas No se puede ser pesimista Vamos a hacer la presión Que les dije Con Suárez Ahora Ahora Y con Sierra detrás Que bien Suárez Ahí recuperando la pelota Sierra no va a llegar Kovalchuk No No cometas penal Por favor Y ahora este gol Es que los marcan Los que están jugando Contra mí Los marcan todos Es increíble Voy a reiniciar Voy a reiniciar El juego Vamos a ver Sierra Bien segura Suárez Segura está en el suelo Vamos a ver Si Sandberg llega a esta Sandberg bien A ver si el jet Llega a esta Ahora por velocidad Y no la regala Esto aquí va a ser No sé cuándo Voy a poder ganar un partido Si el equipo este Sigue jugando así Esta si te la leí Esta si te la leí Y el intruso está ahí Para detenerla Vamos con Sierra Bien Faustinho Voy a tener que hacer cambios Señores Porque la verdad Es que no está funcionando Bien esta alineación Y lo más simpático Es que me estaba funcionando Muy bien Antes de jugar el evento Muy bien Me estaba funcionando Pero Evidentemente Todo es hasta un día Como dice el dicho Suárez Desde ahí Muy difícil Muy difícil Pero sin embargo Mira Generó la tajada Del portero Y miren esto Demasiado elevado Ese remate También No No Sandberg está ahí Para recomponerse Por lo menos Al corner Y donde está Yo quisiera saber Donde está Metido No Sierra Si Sierra está cobrando Imagínense ustedes Sierra lo tengo Cobrando Los Los tiros De De esquina No funciona Nada No salen las cosas Tengo que cambiar A Sierra Que está cobrando Los tiros De esquina Tengo que poner Al intruso Vamos a ver Si aquí Aunque sea Marcamos el gol Sabre Date la vuelta Por lo menos Dispara Tampoco vas a disparar Ok Imagínense ustedes Así va a ser Bien complicado Vamos Digo Faustinho Vamos 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 Hasta cuando Hasta cuando Vamos a estar aquí Pasando este trabajo Ser mucho más vertical Demasiadas ocasiones Para marcar un gol No se puede jugar así No se puede ganar así Hay que ser mucho más vertical Vamos Buena recuperación del intruso A ver si no la pierde Qué bien el intruso Sin perder la pelota Me sorprende Que haya avanzado tanto Sin perder la pelota Y ¡Ah! ¿Cómo que quita a Sabre? Si Sabre es el que me está Me está rindiendo bien ahí Ya sé lo que está pasando aquí Un problema de electricidad Vamos No, en realidad Lo que me está Lo que me está funcionando Es que O sea, lo que no me está funcionando Siento que es Un poco el medio campo ¿No? Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que todavía Pero Pero ustedes Vamos Denme un poquito de ánimos Ahí sí se puede Dios mío Sí se puede Sí se puede Ya de todas maneras Este evento no lo voy a poder ganar Porque ya he perdido un partido Pero bueno Todavía me quedaría el próximo Y vamos un buen rato aquí ya Porque este evento es bien largo Bueno, no es tan largo Pero es que lo he intentado varias veces ya Vamos con el remate Vamos a ver Qué podemos hacer A veces los he ganado los dos Seguidos de primera Sin perder ningún partido Sin embargo Hoy No está siendo mi día Vamos con la presión de sierra Olvidé cambiar a sierra Que lo tengo cobrando Los tiros de esquina Bien Faustinho Recuperando la pelota aquí Estamos jugando Con otro jugador Nivel 7 Así que bueno Si no gano aquí Realmente ya Tengo que cerrar el canal Vaya Cualquiera gana Y cualquiera pierde En este juego Pero No hay dudas De que la diferencia Que hay de nivel Entre sus jugadores Y los míos Debería ser ¿No? Suficiente Para que ganara este partido Pero bueno Cualquier cosa puede pasar Vamos con la presión Del capitán Suárez Suárez La presión No va a llegar Vamos a presionar Ahora con sierra A ver si recupera sierra Tampoco va a llegar No importa Lo vamos a dejar ahí presionando Para que haga un poquito De Superioridad Posicional A ver si el mazo Recupera esta No Seguimos con sierra En la presión Si le da el paso Un poquito corto La vamos a recuperar No No lo hizo Además era un comandante Que tocó muy bien De primera la pelota Faustinho Cuidado que esta es buena Buena oportunidad Sin embargo Cortó bien Faustinho Comandante O esto viene centro Se viene centro al área Lo estoy oliendo Y bueno Tengo por lo menos Al mazo ahí Para ver si llega A cubrir la jugada Muy bien Llegó el mazo Pero estaba por detrás Y que bien llegó Pero bueno Esto es gol Imagínense ustedes Está jugando Con un comandante Y un mazo De delanteros Esto es el verdadero Volley De otro nivel Vamos con el mazo Vamos mazo Salta bien Otro mazo Saltando Excelente Y vamos a ver si Suárez Se desmarca bien El pase Demasiado adelantado Demasiado adelantado Ese pase Creo que si no Lo hubiera hecho Tan adelantado Suárez Hubiera llegado Porque es que Estaba en muy buena Posición Vamos con Sierra La presión De Sierra Así es Tú lo sabes bien Cristian Porque tú También eres Volebolista De profesión Vamos a ver Si recuperamos Tampoco Madre mía Te dejaron Completamente tirado Ahí Recuperación Buena De Faustinho Que ha recuperado Dos buenas pelotas Hasta el momento Vamos a ver Si llega Al Jett A este Aquí No va a llegar Muy complicado Ese pase Faustinho Recuperó Pero no había Nadie Recuperación Excelente Y que bien Ahora el Sandberg Y este pase Largo A ver si llega Si va a llegar El Jett Vamos 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 Penal Muy bien Si lo eras Lo que pasa Es que yo Te fui Poco a poco Explicando Las cosas Pero eras Volebolista Me queda ¿Cuánto? Me queda Este partido Nada más Tengo dos derrotas Este partido Por lo menos Para ir sumando Cartas A ver si me dan Cartas Para Mazumoto Para alguien Quiero agradecerle A todos los que están Viendo el El video Gracias De verdad que sí Gracias por el apoyo Y bueno Los que están Y no apoyan No importa También Gracias por estar Espero que disfruten Del video Vamos a ver Si Sandberg Llega a esta Por arriba Yo confío En Sandberg Por arriba También O esos jugadores Están muy altos No Tampoco Tampoco Así Este no es Mazumoto Pero bueno No era mala idea Buena recuperación De Suárez Sin embargo Está bien ubicado El defensa Recupera de nuevo Ahora el que es El que recuperó Fue Sierra Sin embargo Se mueve muy bien Su defensa Y que bien Sierra de nuevo Excelente reacción Vamos a ver si Segura me ayuda aquí Y a ver si Sandberg No está fuera de juego No está fuera de juego Sandberg Desde ahí ¿Ustedes creen? Uh Que tajada del portero Muy buena tajada del portero Pero buen remate De Sandberg Ahí sin mucho espacio Tenía que haberle movido Un poquito La curva Al balón Tenía que haberle hecho Esa curvita Alrededor del portero Pero bueno Como estaba Desde tanta distancia No quería arriesgarme A que el balón Perdiera potencia Esta pelota Se fue por la banda Vamos con Segura Sandberg aquí Sin apuros Muy bien Vamos con Matsumoto Oh cuidado Uh Que oportunidad aquí Que regalito Que regalito Defensivo Vamos a ver si Alguien recupera Esa pelota Matsumoto tiene que Volver a la defensa Porque Ahí es donde Cumple su función Que regalito Hay que oportunidad Para salir a la contra Y regalar la pelota Vamos con Sierra Ahora Sierra Que bien Recuperando Sierra Estás jugando Muy buen partido Sierra Y oportunidad aquí ¿Quién salta? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El intruso Vamos Faustinho Vamos Faustinho Que eres el único Nivel 8 Que tengo en el equipo Tienes que justificar Tu presencia ahí Vamos con un balón largo Para el Jets Falta A ver si Se acomoda bien Suárez Excelente Remate de Suárez Golazo Excelente gol Vamos a presionar Un poquito Con Sandberg Ahora Aunque la presión Que me gusta más Es con Suárez Y ahora Con Sierra A ver Sierra Que bien Con Falta Por favor Desde ahí Vas a rematar En serio Vamos Faustinho No pierdas la pelota Faustinho Por favor Faustinho Que oportunidad aquí Para salir a la contra Vamos con la presión De nuevo con Suárez El autor del único gol Del partido Hasta el momento Suárez Todavía en la presión Suárez Esa pelota Va Sí Una picadita Muy bonita Esa jugada Muy bonito El intento Sin embargo No fructificó Quedan 33 segundos No me voy a arriesgar Demasiado con la pelota Sobre todo Como están yendo Las cosas hasta el momento Voy a Voy a intentar Mantener la posesión A ver A ver si puedo A ver si Sandberg No la regala aquí Sandberg Bien Y vamos a cambiar De frente ahora Faustinho Bien Sierra No la regales Por favor Bien Me gusta así Suárez Tampoco la regala Regalar la pelota Aquí en este momento Del partido Es muy complicado Sobre todo Cuando quedan 20 segundos Pero tampoco Quiero estar dando Pases horizontales Todo el tiempo Vamos a presionar Un poquito Ahora con Sierra A ver Vamos a presionar Con Sierra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uhhh No puede ser Que bien se desmarcó Sandberg Y que golazo Me acaba de marcar Que golazo Me acaba de marcar Sandberg Por favor Se los juro No sé Qué está pasando Aquí Nada sale hoy Y ahora también Este pase La intercepta El protector Increíble Señores Increíble Este partido Increíble Increíble esto No y ahora Me detiene el penal También Esto ya es el colmo No me sale nada Nada de nada Ay, 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 ay Vamos, que tengo que ser un penal Por lo menos eso Y vamos a marcar este Para terminar ya esto Ya, vamos Por favor Qué agonía Y bueno Al menos nos llevamos La medalla de bronce Y bueno No hay nada para nadie Bueno Qué cambios hacemos A ver No, deja el calentamiento Deja el calentamiento S y A S Que quiero ganar este evento Estoy Estoy pensando Qué cambios puedo hacer Porque la verdad es que Yo pensé que este equipo Me iba a funcionar bien Pero la realidad Es que me está dando Muchos problemas Sobre todo porque Pierden muchas pelotas Déjame reiniciar el juego De todas maneras Y volver de nuevo No sé No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer realmente No, pero qué caliente Si lo que estoy es quemado Ya de todos los partidos Que he jugado Y no he podido ganar Gracias a Joan Henry También No sé qué cambios voy a hacer Yo creo que voy a ir A lo habitual A lo que tenía Que era al guerrero aquí A Faustinho aquí A Matsumoto lo puedo dejar ahí El intruso también Porque me funciona en defensa Pero tendría que hacer Algún cambio por acá No sé si poner a Faustinho Aquí detrás de los delanteros Entonces poner a A otros jugadores Atra en defensa Porque el problema Es que me gusta mucho Este jugador aquí Porque recupera Muchas pelotas también Aunque Faustinho Es mucho más inteligente Con la pelota No sé qué hacer No sé qué hacer realmente Bueno nada Lo que hice la última vez Fue apostar por los jugadores De nivel más alto Así que voy a apostar Por eso voy a sentar a Faustinho Voy a poner a Santos Que es parecido Entonces los tiros de esquina Los voy a ejecutar el intruso Los tiros libres Los voy a ejecutar a Santos Y ya vamos a ganar El evento este Que ya estoy harto Ya estoy harto No, los mazos están bien Los mazos están bien ahí Ya quité a un mazo Que tenía por la banda Que era uno de los que Me estaba poniendo el juego Un poquito más lento Vamos a ver si cierra No pierde muchas pelotas ahí Que eso es lo que más me preocupa Pero bueno Vamos a ver Vamos a enfrentarnos a un Guest Ustedes saben que los Guest Son un poquito complicados Aunque este es nivel 7 Están jugando con un 4-3-3 Vamos a ver Suárez No regalen la pelota Desde ahí Complicado este pase Aquí no hay nadie Sandberg Si te desconectas No me pongo bravo Si, ya veo que no lo están viendo Déjame ver si lo puedo arreglar De algún modo Y estoy jugando Al mismo tiempo Increíble Ahora sí Y esto es el colmo Vamos a ver si Bueno ya marqué El primer gol ahí De rebote Déjame ver si puedo Hacer este cambio A ver A ver si ahora sale Tampoco Déjame hacer Un pequeño cambio Por aquí A ver Vamos a ver Si ahora sí me sale Vamos Ahí está Tienen que verlo ahora ¿Verdad? Déjame ver Ahora sí Perfecto Estamos jugando Contra un guest Nivel 7 Pero olvídense del nivel Que esto es cuestión De méritos Aquí cualquiera gana Y pierde un partido Uh Oportunidad aquí Si manda un buen pase Puede ser gol Imagínense que ahora Me marque el infiltrador Desde ahí No lo dudo Un remate con curva Increíble Este día Está increíble Este día En los eventos Vamos a mandarle Esta larga Si es que el jet Tiene que tener Más velocidad Que toda esa gente Ahí en defensa Tienen todo el mundo Nivel 5 Sandberg Vamos Madre mía Que trabajo Que trabajo Por favor What is going on today Tuviste un infiltrador Nivel 5 Le metí un golazo A mi portero Nivel 10 Increíble esto Vamos Santos Vamos 4-3-3 De nuevo Falta aquí Vamos con Suárez Para que avance Un poquito la pelota Suárez Que va a ser Suárez Sandberg A ver si sale Se desmarca bien Sandberg Ahí No, que bien Ese motor Es un motor Nivel 6 Imagínense Un motor Nivel 6 Infiltrador Nivel 6 Bien Más su moto Por arriba Suárez De nuevo Vamos a ver Si esta no la pierde Si esta no la pierde El Jets Porque el Jets La pierde contra Jugadores nivel 10 Nivel 6 Nivel todo No tiene problema Con perder la pelota Vamos a ver Si cierra Tampoco la pierde A ver si cierra bien Bien, bien, bien Y vamos con Sandberg Y cuando Sandberg avanza Por la banda Siempre se entra bien Ahí está el centro Perfecto de Sandberg El remate de Suárez Complicado este remate Desde ahí Era muy complicado Estaba muy Ahora si no puedo hablar De suerte Ahora si no puedo hablar De suerte Increíble Segunda vez Que me pasa Porque en el primer partido Aunque ustedes no lo estaban viendo Me pasó algo parecido Un remate del Jets Y el disparo Que termina siendo El rebote Cayéndole en las piernas A Sandberg Bien Vamos 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 a terminar Esto ya Hasta cuando Vamos a estar aquí Vamos 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 No sabes Que haría Sin score match ¿Cuánto tiempo Llevas jugando El juego amigo Daniel Daniel Perdón Pero que hiciste Pero que hiciste por favor Vamos Vamos Santos Esos jugadores Esos jugadores Esos jugadores max Que he metido en el equipo Ahora le han dado Otra dinámica Al juego Además bueno También También por supuesto ¿Qué es lo que hiciste que es ¿Qué es esto que es ahora? Por favor Por favor Jugadores nivel 8 Y nivel 9 Te están quitando la pelota Como si eso fuera nada Como si eso fuera nada Por favor Que desastre Que desastre Por favor Cierra Te vas a ir para el banco Para que lo sepa Gracias a ese error Y vas a perderla de nuevo Pero Ahora si que no entiendo nada Vamos con el jet Por arriba Salta Bien Eso es Sandberg Tú también Que desastre Por favor Recupere esa pelota Aunque sea Cierra Ese error ahí Por eso no quería poner A Cierra por la banda Porque es que regala Demasiadas pelotas Vamos a ver aquí Que vas a hacer No No se puede Vamos con segura Novak Segura de nuevo Santos Vamos jet Vamos Que este es tuya Vamos Vamos ¿Qué es lo que es Volleyball? A ver Porque no entiendo No entiendo Lo que es Volleyball A ver Explícame Cristian A ver Porque yo no sé A lo que Tú le llamas Volleyball Buena recuperación Excelente Oh Doble recuperación Aquí Muy bien Le dio la cabeza Vamos Suárez Vamos Tirarle un centro Ahora es Volleyball Para ti Cristian Porque ya Eso es No te puedo creer Que estaba Fuera de juego Dice María Ramírez Que si no me desespero No me sale nada Probablemente Probablemente Bien Buena recuperación Aquí de Del mazo Y a ver si ahora Llega por velocidad Hay un comandante Ahí Tienes que llegar A rematar esa pelota Bien Y el jet Va a llegar Por el otro Por el otro palo Perfecto Bien Vamos No La delantera Está espectacular La delantera Tiene un jugador Rápido Y a un jugador Que no es tan rápido Pero que tiene Una gran reacción No La mentalidad Del voleibolista Es tirarle centros A Matsumoto Pero que estás hablando Cristian Vamos Que estás haciendo Por favor Santos Como te vas a detener Ahí a pensar Que vas a hacer Con tu vida Déjame concentrarme Porque este jugador Tiene 25 medallas De oro Y ya esto No es cualquier cosa Gusens Atrás Y tiene un velocista En la delantera Está jugando Con 4-3-3 Hay que aprovechar La juanda Sin embargo El que la va a aprovechar Ahora es él Conmigo Si tiras un centro Al área Tengo a Matsumoto Ahí Tengo a Matsumoto Ahí Te lo dije Te dije Que tengo a Matsumoto Ahí Bien Matsumoto Excelente Vamos Suárez Regalito De Suárez Aquí Vamos a ver Si Sandberg Me ayuda Aunque sea Mueve la pelota No la regales Bien Vamos a ver Si Santos Llega a esta Santos Cabrera Llegó primero Que oportunidad Que oportunidad El portero salió Menos mal Que el portero salió Y casi En el borde Del área Matsumoto No También puede ser El mazo Y el comandante También Todos los jugadores Altos El voleibol No es que le tire Centro a los jugadores Altos El voleibol Es que lo único Que haga Sea eso En mi opinión A lo mejor Tú piensas Diferente No tengo a nadie Aquí A quien pasarle La pelota Vamos a ver Si Santos No la regala Estuvo cerca De regalarla Sin embargo No la regaló Y este es del Jets Digo De Sambre De Sambre Se puso En el medio Del camino El comandante Tiene un comandante En defensa Hay que tirarle Pases entonces Al Jets Para que el comandante No pueda llegar Por velocidad Buena oportunidad Aquí Matsumoto Quizás llegue Si se demora En controlar Que bien Matsumoto Cortando una jugada Defensiva Perfecto Matsumoto Y este pase Ahora para quien Demasiado fuerte Ese pase Vamos con la presión Ahora A ver si Cierra Recupera Nadie recupera Y esto se complica Me estoy Me estoy Desesperando Demasiado Creo A veces Estoy presionando Con jugadores Que normalmente No presionaría Vamos a ver Si Suárez Me ayuda Aquí a armar La contra Tiene un comandante Y un protector En defensa Si no me equivoco Así que hay que Tirarle centros A esa gente Miren que bien Aquí está avanzando Suárez Suárez Avanzando Que bien Uhhh Que fue esto Por favor Que fue esto Por favor Madre mía Esa pelota Por qué no entró Que alguien Me explique Por qué Esa pelota No entró Increíble Esto Increíble Esto Vamos caballero Vamos Hay que tirarle Un balón largo A ese Jet Al Jet Y al otro Que son súper lentos Esos defensas Hay que aprovechar Esa defensa Extremadamente lenta Que tiene ahí Vamos Intruso Tú vas a llegar A esa Si vas a llegar Si vas a llegar Y sin penal Sin penal Sin penal Te dije Sin penal Te dije Que desastre Por favor Increíble Esto No me sale Nada No me sale Nada Que está pasando Vamos Sierra Vamos 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 por aunque sea Empatar este partido No Ahora si Haz un recorte Ahora Que bonito Que bonito Los recortes Que bonito Cuando me regalaste Ahorita un partido Vamos Suárez Jets Y ahora te quitan La pelota Como si nada Que va Este desastre No puede pasar Si filtras El pase Marcas el gol Que desastre Amigos Que desastre Que desastre Por favor Es que El intruso Siempre llega A tiempo Esa jugada Y ahora Regaló Ese penal No tiene sentido De verdad Que no tiene sentido La delantera Está funcionando bien Ahora lo que no funciona Es la defensa Bueno Mala suerte De nuevo Otro palo Más Otro palo Con ese disparo De Suárez Que debió Haber sido gol La pelota Caprichosamente Dio en el palo Y no entró Vamos a ver Sabre aquí Si me ayuda Sabre Bien How much more tries I don't know man I don't know how many I have La 3-5-2 Amigo Es muy buena Pero a mí no me gusta Para los eventos Porque es muy Muy riesgosa Defensivamente Voy a hacer Voy a hacer los cambios Voy a hacer los cambios basados en los errores que ha cometido el equipo Sobre todo Sobre todo los errores defensivos Bien El jet aquí Sabre Excelente Muy buen pase de Suárez Y Qué oportunidad aquí Madre mía Le di demasiado Suave a esa pelota Debió haber sido gol Esto Vamos a ver si cierra Recupera esta Si no es que la bota por la banda La bota por la banda Pero bueno Por lo menos Oportunidad Excelente Recuperación Del Del intruso Este es el cambio que quiero hacer El intruso Sentarme Porque aunque me da muchas cosas También me está quitando Ese Ese error en el penal Creo que el explorador No lo hubiera cometido Aunque bueno Eso es ser más bien oportunista Porque yo creo que Cualquier jugador Hubiera cometido ese penal Pero bueno Vamos Cierra Vamos Sandberg Tú ahora Vamos a ver si por lo menos Conseguimos la medalla De plata ¿Qué estoy haciendo aquí? Me salió Cristian Me salió Cristian Para jugar amistoso Déjame intentarlo de nuevo Cristian Por favor Relájate No es que me falte Un delantero Los problemas no han sido En la delantera Han sido en Han sido en defensa Han sido en defensa Sin dudas Los goles Los estoy marcando Es los goles que me meten La defensa es la que está mal Las ocasiones de gol Las estoy creando So I'm not Having a problem With my defense I'm having a problem With my attack I mean Not with my attack But with my defense Vamos Vamos a ganar Ya es bueno A ganarlo No, a coger la plata Aunque sea Luca de Cuba No te puedo creer Un cubano aquí ahora Déjame saludarlo Imagínense ustedes Que este cubano Ahora sea el que me termine Sepultando ya en el evento Vamos con el jet Vamos ¿Qué estás haciendo? Por favor Vamos a la presión Con el mazo No va a llegar Palo largo por acá Oportunidad para el mazo Oportunidad para el mazo Tengo a Matsumoto ahí Si me tiras un centro Va a ganar Matsumoto por arriba Te lo dije Te lo advertí Pero no me hiciste caso Vamos Jet Esta es tuya Vamos Era muy difícil Así que es mejor Buscar el corner Directamente Y vamos con Kowalchuk Un centro largo Al área Bien Bien excelente Y ahora el que va a llegar Es Sandberg A rematar No te puedo creer ¿Qué pasó aquí? Un remate Entre las cabezas del mazo Y del otro Esto es increíble Y a lo que está pasando hoy No recuerdo alguna vez Lo que me ha pasado Esta cantidad de veces Consecutivas En la cual las cosas No salen Qué desastre Qué desastre Los jugadores No se prepararon bien Para este evento Creo que estaban Estaban de vacaciones No sé Estaban descansando demasiado Que alguien recupere Esa pelota Qué desastre Recupera bien Ahí Al final Madre mía Qué trabajo Tiene un jugador Súper lento Ahí en esa defensa Hay que aprovechar eso No y ahora sale El portero Increíble Increíble No he ganado ninguno No he ganado ninguno Y este es el cuarto intento Ya si no me equivoco Porque las cosas Están que no salen Las cosas no salen Balones al palo Vamos Tira el centro a Matsumoto Digo al mazo A ver qué vas a hacer Vamos Matsumoto No Matsumoto No Matsumoto Yo confío en ti Matsumoto Para eso te tengo ahí Y ahora ni siquiera Me respondes Vamos Santos Segura Y vamos con Sandberg 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 Al final va a ser Que el cubano Es el que me va A terminar Jodiendo el día Bien 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 Sandberg Aquí recuperando Y bueno Ustedes saben lo que toca Entonces Balón largo Balón largo Para el Jet A ver si llega Por fuerza No Recuperando aquí Bien El mazo Poco Madre mía Qué trabajo Matsumoto Recuperando Matsumoto Pero no hay nadie ahí Recuperó Segura Qué desastre Ni una medalla de plata Yo creo que he podido ganar Increíble Thank you man Thank you for Love You repeating yourself I just can't see the message While I am While I'm playing So here is 1048 PM La quinta es la vencida Dice Christian Estoy de acuerdo contigo Amigo Hay veces Hay veces que las cosas Sencillamente No están para pasar Así de simple Vamos a ver Es así No ganó Ni la medalla De plata Después voy a buscar A este amigo De Cuba Para meterla En el grupo De los cubanos Bueno Por lo menos Por lo menos Cogimos cartas Para el viajero Me queda Un intento ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice ustedes What do you think What should I do Should I play again The event Or should I just leave it for Well not for tomorrow Because I have to play today But I think I'm just gonna Go ahead and play it Like Voy a hacer los cambios Que les dije Voy a quitar al intruso Voy a poner al explorador Matsumoto en defensa Me salvó Alguna que otra vez Así que no lo voy a quitar Se va a ir el guerrero De ahí Y va a entrar un guardia Porque el guerrero No toca bien de primeras El guardia me hace falta Vechet no Va a ser Davis Ahora no está Davis Aquí está Davis El explorador está bien Los demás creo que están bien Gracias Chetan Srivast Gracias por tu Por tu apoyo ¿Qué hago? No, no ahora Christian No ahora Vamos 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 a jugar Ahora no me dejan jugar Vamos 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 contra Mario De Argentina Como siempre Vamos a apostar A ver si podemos Llevarnos el saque Mario Muy buen jugador Tiene 51 medallas Está jugando con 4-1-4-1 Rara formación Muy pocas veces Veo personas usando Esta formación Así que me llama la atención Que le estoy usando Mario Y bueno El Jets Está desmarcando Muy bien Santos El pase perfecto De Santos Para el Jets Y el golazo Del Jets Muy bien Excelente gol Del Jets Pude encontrar El espacio Y estamos ganando 1-0 Vamos con la presión De Sandberg Brevemente Aquí A ver si recuperamos Que bien Bueno Con falta Vamos a presionar Con Novak También va a hacer falta Esto No Le estrelló Contra Novak Sin embargo Llegó Jacán Por atrás A recuperar Increíble La presión Del Mazo Que no llegue A recuperar Uh Que oportunidad Esta Esta es una oportunidad Clarísima Para él también Si remata De primeras El Jets Que bien Llegó Pero ¿Por qué te quedaste Completamente dormido Ahí No Esa pelota Tenías que haberla Recuperado Pero bueno No tuvo consecuencias Mayores Davis Ahí tocando De primera Si me gusta Bueno No tocaste Técnicamente De primera Pero bueno Casi Vamos atrás Con Matsumoto Bien Matsumoto Si de primeras Santos Excelente Moviendo La pelotita De un lugar A otro A ver Sandberg Por arriba Sandberg Por arriba Vamos No voy a jugar Ahora Christian No me insistas Más Marciano De Brasil Es un Marciano De Brasil 39 medallas Nivel máximo Está jugando En arena 6 No me engañas Marciano No me engañas Davies Tuya Davies Tuya Tuya Davies Excelente Bien Sandberg Vamos a ver si el Jet Llega a esta El Jet Llegó Que bien Final Que mala suerte A ver si llega alguien Aquí a recuperar No llegó nadie Bueno Vamos a ver si recupera Algún más O por acá Bien Muy bien Aquí Santos Recuperando esa pelota Vamos Santos Sandberg de nuevo Sandberg Que bien Sandberg Desmarcándose Penal Otro más Otro más Vamos Tírala para donde quiera Que este no me lo vas a parar Ahí está Perfecto Vamos Fernández de nuevo La presión ahora Con Sandberg Hasta el momento Sandberg Siendo el jugador Fundamental El que aporta Algo diferente Porque se desmarca Muy bien Sandberg Presión con los mazos No toqué al jugador Equivocado Mazos Vamos Ahí toca 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 Con los mazos A ver que pasa Balón largo Va a llegar Matsumoto Muy bien Y vamos con el guardia Vamos a organizar Desde atrás Por la banda El guardia Tocando de primera Pero que hace Ese toquecito De primera Tan corto Para quien Menos mal Menos mal que no salió mal Menos mal que no trajo malas consecuencias O otras consecuencias Vamos Mazo Perfecto Guardia de nuevo Vamos Mazo de nuevo Bien Suárez 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 Que estás haciendo Que mal me caca Cada vez que hacen esos giros por gusto Bien 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 El explorador Bien paradito en defensa El equipo Recuperando rápido Santos Se está moviendo Sandberg Que pasó aquí Sandberg Ahora Que pasó aquí Que manera de quitarte la pelota Tan tonta Vamos a ver Que hace Novak Aquí en la presión Novak Seguimos presionando Moviendo la pelota De un lado a otro A ver si alguien llega A recuperar esto Bien 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 Digo Vadir Por favor Vadir Regalando esa pelota Santos Suéltala rápido Santos Bien Vamos a ver si Novak Gana esta por arriba Novak Bueno Por lo menos Se la disputaron Entre los dos Y la pelota Le cayó a mi equipo De nuevo Novak Bien Santos Tuya Madre mía Pero que suerte Está teniendo la pelota Cada vez que presiona La pelota va para ahí Quedan treinta Treinta y pocos segundos Buena recuperación aquí Vamos Veinticuatro segundos Vamos ¿Sabes qué? No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Vamos Novak Con el trabajo que me ha costado De llegar aquí No me voy a arriesgar Lo siento Pero no Santos Si quieres toca con el portero No me molesta Pases horizontales Eso es lo que toca No voy a regalar Ninguna ocasión En lo que queda de partido Nueve Ocho Lo siento Amigo de Brasil Que está jugando en la arena 6 Pero tiene nivel 10 Lo siento Pero no voy a regalar Ocasiones de gol Porque me ha costado muchísimo llegar aquí Y mi equipo no está en forma No me importa No me importa que el Jet Este fuera de juego No me importa Esto se acabó Bien 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 Les pido disculpas Por haber jugado así Pero tengo que aprovechar El resultado Vamos Este amigo Cal Colgan Vamos Otro jugador De gran nivel 64 medallas No me están poniendo Nada fácil Para el final Vamos Sandberg La marca es de Vamos A ver si alguien Llega aquí por arriba A ver si el Jets Llega a esta por arriba El Jets Si salta el Jets La gana Uh Que bien saltó Faustinho Nadie llegó a recuperar Madre mía Bueno Oportunidad ahora aquí Oportunidad para que recupere Evadir desde atrás Esa pelota la va a perder El jugador que sea La va a perder Efectivamente Creo que es el Jets Vamos a ver si Suárez llega a esta Sin perderla Complicado Creo que está fuera de juego Sandberg Si No tenía otra opción de pase Realmente Vamos Vamos con la presión Con los mazos Presionando con Suárez Ahora Suárez No va a llegar Vamos a recuperar Ahora Uh Que bien va a llegar Aquí el Jets No Se interpuso muy bien El Melodeador Se interpuso Perfectamente El Melodeador Muy bien Muy bien aquí Ahora suerte Un poquito de suerte También con ese rebote Vamos al guardia Vamos suelta rápido No avances demasiado Y suelta Creo que ese es un Jugador bien rápido Pero bueno El Jets va a llegar a esta El Jets va a llegar No te puedo creer No te puedo creer Que bien salió ese portero Que bien salió ese portero Vamos Aquí sí que me fallé Uh Que bien el explorador Pero Uh Que cerquita estuvimos Del autogol aquí Que cerquita estuvimos Del autogol Vamos Matsumoto No la regales Bien Que cerquita Estuvimos del autogol Señores Que cerquita Vamos Mas Que error Que error Que error Que error Que error Aquí De nuevo el pase Para el Jets Esto es gol Desde ahí es gol Desde ahí es gol Y me quedan 55 segundos Para intentar Cambiar la situación Vamos Todavía Pero por qué ¿Por qué te demoras Tanto en darte la vuelta? Miren esto Miren esto Suárez Vamos 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 Que sí se puede Vamos Tiene Faustino De central Creo Vamos 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 Mazos Aquí En la Marca A ver Si Santo Recupera Esta No va A llegar Comandante ¿Qué va A hacer? Uh Qué oportunidad Para el Jets Vamos A ver Si reacciona Rápido Mi Jugador Qué Bien Llegó El Explorador El cambio Clave Hasta el Momento El Explorador En dos Ocasiones Le ha Quitado La la pelota. Vamos atrás aquí con el mazo. Bien. A mover un poquito el equipo. Vamos Zamburg. Digo, sí Zamburg. Vamos Jets. Vamos. Vamos Jets. Vamos Jets. Vamos Jets. No las regales por favor. Qué partido señores. Qué partido. Vamos. Vamos. Hay que estar concentrado. Vamos que no me está cayendo nada fácil. Jugador ahora este 3-5-2. Vamos a jugarle más por las bandas. Vamos con el guardia. El Jets tiene algo de espacio. Vamos a ver si nos sale bien el portero. Pero qué regalito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. De verdad que te lo agradezco Tomás. De verdad que te lo agradezco. Vamos. Jugada aquí. Recupera. No va a recuperar Zamburg. Digo Zamburg. Qué hacemos por aquí. Va a tirarle un centro jugador alto. Tú sabes que tengo a Matsumoto ahí. Así que yo que tú no lo intentaría demasiado. Vamos Zamburg. Vamos. Por la banda ahí. Ahora me tiras un buen pase. Excelente pase. O sea. Excelente desmarque para Sabre que va a llegar. Uh. Qué oportunidad. Qué oportunidad. Pero bueno. Zamburg cada vez que avanza por la banda genera peligro casi siempre. Olivera. El mazo. Qué bien recuperando aquí. Suárez. En el marco la pelota le cayó de nuevo al jugador de su equipo. Vamos. 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 En el partido anterior la clave. El explorador. Sin duda. Por la fortaleza física que tiene logró eliminar. Uh. Qué oportunidad esta. Madre mía. Que se sacó un remate de ningún lugar ahí. Este amigo. Vamos a ver. Tengo jugadores muy altos en el córner. Si me gana realmente es un desastre. ¿No? Miren esto. Increíble. Qué manera de ganar ahí con dos mazos y el bulldozer. Terrible. Vamos. Vamos. Santos. Esto es aquí lo que pase. Que pase lo que pase. Siempre vertical. Santos. No regale Santos por favor. Ay casi que regala la pelota. Vamos con. Vamos a ver si Zamburg se acomoda rápido para rematar. No sé. Demoró una eternidad Zamburg. Estaba muy de espaldas también. Y cuidado que esta puede ser la jugada que define el partido. Un balón largo. El explorador va a llegar. Con falta. No importa. Pero por lo menos detuvo el partido. Y esto puede ser gol desde ahí. Vamos a ver. Nazarí. Tengo que cuidarme mucho de estas jugadas en el área que pueden terminar en un penal. No. Este mazo va a jugar hacia atrás. Vamos a ver si alguien recupera ahí la presión de Suárez. No. Bien. El explorador. Excelente. Vamos. Ese jugador que está corriendo ahí al lado del Jet no debe ser más rápido que el Jet. Sin embargo. El pase demasiado. Demasiado abierto. Vamos a ver si me hace otro regalito. No. No me quiso hacer ningún otro regalito. No estamos en Navidad. Dice. Este es un pase. Me parece que va a ser un pase largo. Sí. Efectivamente. El explorador se quedó dormido. Pero bueno. Mi portero salió muy bien. Excelente. Vamos. Mazo. Vamos un poquito. Estás jugando con un 3-5-2. ¿Verdad? Vamos a jugar por la banda. Como dice ahorita. Pase para el Jet. Esto es vertical. No hay otra opción. Pierde la pelota el Jet. No importa. Pero si no la pierde el Jet. Mira lo que puede pasar es esto. Lo que puede pasar es esto. No te puedo creer que hayas parado esa pelota. Maldito. No. No me explico como marqué ese último gol. No me piden que los explique. Pero fue gol. Y vamos que todavía quedan dos partidos. Contra Ezequiel ahora. Ezequiel. Este no es el Ezequiel. Que está aquí constantemente mirando los videos. Vamos con Matsumoto. Este es otro. Este tiene 5 medallas nada más. Está jugando con una 5-2-1-2. Vamos con la jugada para el Jet. A ver si llega esta. Está demasiado largo el paso. No importa. Pero lo que les digo. Hay que jugar vertical. Hay que jugar vertical. No importa que perdamos la pelota. O que le llegue al portero. Pero hay que apostarlas todas. Porque ya este es el último intento. Vamos con Santos. Maso. Vamos. Santos de nuevo. Avanza bien ahí la pelota. Sin perderla. Vamos Maso. Perfecto. Y el Jets. Se está moviendo en el lugar equivocado. En el lugar perfecto, mejor dicho. Porque el Defensa se estaba adelantando. Oportunidad aquí. Muy bien. Muy bien. Muy buen gol aquí con el Jets. Para abrir el partido. Clave. El partido de la semifinal. Vamos con Sandberg en la presión. Sandberg. Novak ahora. Uh. Qué oportunidad. Está desmarcándose muy bien ese jugador. Qué difícil me está haciendo. Qué bien. Qué bien llegó. Uh. Cuidado. Que esta es peligrosa. Esta es peligrosa. Si pasa la barrera. Es gol. No la pasó. Y todavía las jugadas de peligro. Qué bien. Qué bien Sandberg. No la regale Sandberg. No vamos a regalarla. Suárez. Dije que no íbamos a regalarla Suárez. Esto es falta. Por tanto la voy a mandar lejos. Ganar un poquito de tiempo. No me viene mal. Gracias a todas las personas que están viendo el video. 50 personas siguen viendo este video. Aún después de que llevamos todo este tiempo ya transmitiendo. Eso demuestra que les está resultando atractivo ver todo el trabajo que estén pasando para ganar este evento. Déjame no distraerme porque capaz que pierda. Y vamos que vamos en una buena racha. Falta aquí del mazo. Vamos a la presión con el guardia. A ver si puede lograr recuperar la pelota. Una recuperación aquí puede ser fundamental. No recuperó. O sea recuperó pero no la mantuvo. Vamos a ver qué hacemos por acá. Pase de taquito del merodeador. ¿Para quién? No. Para nadie. Muy bien mi merodeador. Excelente. Muy atento. Vadir. Y ahora vamos con Santos de nuevo. A intentar terminar este partido. Vamos. Está completamente solo Sandberg. No era eso lo que yo quería Sandberg. Pero bueno por lo menos lograste la falta. Vamos con Cabrera aquí. Cabrera avanza un poquito. No la pierdas. No importa. Llegó por atrás a recuperar el guardia. Excelente. Vamos a ver si el Jett llega a esta. No va a llegar el Jett. Uff. Me descuide demasiado. Y esta pérdida de balón es complicada. Alguien que recupere. Excelente la recuperación del mazo. Vamos a ver si el Jett se anima desde ahí. Sandberg. Falta. Disparo. No. Voy a disparar al revés. Desde acá. Otro balón al palo. ¿Pero esto qué es? Bueno miren esto. Estamos en la final. Estamos en la final. Vamos. 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 Vamos a ver contra quién es la final. Contra un Guest. Esto no me trae buena espina. Pero bueno. Un Guest que tiene dos medallas. Está jugando con un 4-4-2. Lo que significa que vamos a intentar explotar las bandas. Pero sobre todo. Vamos a intentar hacer lo que me ha estado dando mucho resultado. Que es ser vertical. Vamos. Vamos Sandberg. Centra. La perdió Sandberg. No importa. Pero por lo menos estamos siendo verticales. Lo que les digo. Las pelotas se están perdiendo. Pero en el otro extremo de la cancha. Recuperación. Casi llega a recuperar aquí. Recuperó. Mi jugador. Pero un poquito tarde ya. Vamos a aprovechar las bandas. Repito. A ver. Intentar recuperar la pelota ahora con el. Con la presión. La presión de Suárez ahora. Vamos con el mazo. Que va a ser este mazo. Vamos. Uh. Que oportunidad aquí. Esta es una oportunidad clarísima. Esto puede ser que sea gol. Puede ser que sea gol. Que bien se desmarcó. Pero que bien salió mi portero. Excelente. Sí. En realidad me han tocado rivales bien complicados en este cierre del evento. Uf. Por favor. Que manera de regalar la pelota aquí ahora. Vamos. Cuidado que esto puede ser un pase para el Jet. Efectivamente. Lo leí. Y salió muy bien mi portero. Pero esto que pasó. Aquí. Por favor. Y esto que pasó acá. Si la marca. Si marca un gol de ahí. Madre mía. Qué cerca. Qué cerca. Estuvimos de perder aquí el primer. De regalar aquí el primer gol del partido. En una jugada relativamente inocente. En una jugada relativamente inocente. Nos vamos a darse al mazo mejor. Santos. No la regala Santos. Bien. Vamos a ver si Sandberg puede llegar a esta. Qué bien Sandberg. Qué bien Sandberg. Qué golazo. Madre mía. Qué golazo. Disparo cruzado. Excelente gol de Sandberg. Sandberg como siempre apareciendo en los momentos importantes. Y ahora con una recuperación. Ahora con una recuperación. Esto es para el Jet. Esto es para el Jet. Esto es para el Jet. Que tiene que llegar a esa. Que tiene que llegar a esa. Ganamos señores. Ganamos. 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 Ahora lo que me hace falta. Es que me den las cartas para Matsumoto. Y ya sería perfecto. Bueno. Tampoco se puede pedir todo. ¿Tienes sacrificado tu cabeza? Bueno. Tienes que cortarla ahora. ¿Cierto? Tienes que cortarla ahora. Sí. Sí. Ganamos. Ganamos. Finalmente. Finalmente. Eso es para que ustedes vean que la perseverancia casi siempre. Resulta bien. Así que gracias a todas las 55 personas viendo el video. Ustedes son malos conmigo. Les encanta verme sufrir. Pero bueno. De verdad que sí. Gracias por ver el video. No voy a tener tiempo para jugar amistoso. Miren esto. Llevamos ya dos horas aquí. Así que bueno. Un millón de gracias. Y Juan Carlos. Ya viste Juan Carlos. Sufriendo muchísimo. Sufriendo muchísimo. Pero bueno. Al final. Pude ganarlo. Así que gracias amigos por ver el video. De verdad que sí. Si tienen alguna pregunta o algo antes de terminar el video. Se las puedo responder. Pero no vamos a poder jugar amistoso. Porque ya voy a estar de aquí. Me habían hecho una pregunta sobre el jugador nuevo. Sobre Wolfgang. A mí realmente no me gusta. No me gusta. No me gusta. Porque es un jugador que tiene solamente un poquito más de habilidad que el comandante. Y está muy. O sea. Me parece que es un poco demasiado arriesgado en su jugada muchas veces. Y es un jugador que tiene la misma estatura y la misma fortaleza que el comandante. Así que no es muy bueno por el aire tampoco. O sea. No es muy bueno para defender a los mazos y eso. La formación. Aquí la tenés. Gracias Alex. Gracias por las felicitaciones. Bueno. Bien sufrido ahí. Gracias por estar ahí todo el tiempo viendo lo que ha pasado. Wolfgang level 7. And leaving level 6 or level 10. Whatever. I don't like him. I think he's not as good as the commander. And I don't like the commander neither. Si no tienes. Si tienes. No tienes mazos ni jugadores al máximo. Bueno. Pedro Josué. Escríbenme por privado. Al Facebook. Y podré responderte algunas cosas por ahí. Gracias a Franco Campos. De verdad que sí. Gracias. Gracias por eso. Gracias por el apoyo a todos. Y bueno. No. El otro evento no. Facu. El otro evento no. Viajamos demasiado tarde aquí. Muchísimas gracias amigos. De verdad que sí por ver el video. Cualquier pregunta. Cualquier cosa. Escríbalo en el grupo. En D Soccer Forum. Anything you have to say. Anything you have to ask me. Write it in D Soccer Forum. And I'll be able to answer. So cualquier pregunta. Cualquier cosa que quieran preguntarme. Escríbenlo en D Soccer Forum. Y se los voy a responder. Así que muchas gracias por ver el video. Gracias por apoyarme hasta el final. Y nos vemos en el próximo video.